Todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un bachá y se encuentran con un choc que hace ya Michelle desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va llegando y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va llegando y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Esto está maquísimo, un luba libre con descanso, ambiente de libertad, todo con mi red. Este es la casa de Maca. Todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un bachá y se encuentran con un choc que hace ya Michelle desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va llegando y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Maca hasta afuera Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Maca hasta afuera Esto está maquísimo No va libre con descargar Ambiente de libertad Todo con iré desde la casa de Maca Todos vienen a Miami a pasarla bien Andan buscando un bachar Y se encuentran con un show que hace ya Michelle Desde la casa de Maca Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Maca hasta afuera Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Maca hasta afuera ¡Suscríbete! 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 Todo lo hacen ellos porque además es un bakery Se especializan... ¡Ay, tequeños y un toqueño! ¡Calito, por favor! ¡Por favor! Se especializan en croquetas pero es bakery, tienen de todo y además todo lo hacen ellos en su bakery por supuesto, ahí están las salsas, esta es de guayaba, ahí hay con picante, ahí hay salsa cilantro, la de picante es aquella, no la de picante está roja, esa no es de guayaba, esa no es de guayaba, tú no sabes confundir, queríamos hacerle algo a Feldo, ¿cuál es lo que más te gusta a ti? a mí, tú sabes, el flan, claro, este flan es de cheesecake, miren esta delicia, ahí está la información de su Instagram, pueden entrar para que vean todas las delicias y pueden hacer sus órdenes también ahí en el Instagram, este es el que más le gusta a mi suegra, por lo tanto, yo que soy un guatacón de mi suegra, lo voy a guardar, clávalo, sí, gracias, lo va a clavar, lo va a clavar, lo va a clavar, la parte de la familia, lo va a clavar, no, yo, el dulce de la que me engorda, por aquí más pastelitos, estos pastelitos son de guayaba, estos pastelitos son de guayaba y de guayaba y queso, croquetas de pollo, croquetas de queso, de bacalao, las galletas también las hacen ellos, así que ya saben, ahí está el Instagram, bueno, y ahí os pueden decir cómo están las croquetas, la de bacalao, maravillosa, la de amor, pastelitos, perfecto, la locura, el pastelito de carne, y se acabó el de gusto, ya, no pruebo más, muchas gracias, que he echado a más de 200 personas en Facebook, gracias, dice Lourdes Rubio, saludos a todos, en especial a Coralita, soy la hermana de Charité, besitos, 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 besitos para ti, dice María Naranjo, saludos desde de Cuba, gracias, gracias por estar conectados, besitos, eh, Suri, tía Suji, dice que es el mejor programa, besote para ti, tía Suji, aquí en YouTube ya tenemos también 243 personas, voy a empezar por el principio, dice, porque, porque lo dices tú, se llama, ese perfil, saludos desde Naples, Jorge Alberto Pacheco, buenas noches, felicidades familia, Sandy Benítez, saludos a los veías desde Cuba y ahora desde Miami, los adoro, muchos besos, René de Bien, buenas noches, patria y vida, como siempre, René, siempre, Eliso Águila, que desde Irlanda, conectado con nosotros, eh, mira, eras tú, no, no, no me acuerdo, ¿quién preguntaba? Naive Díaz, saludos desde Nebraska, bendiciones, el otro día, ¿quién preguntaba? Yo, para saber a cómo estaba la carne de oso en pie, Mira, tengo por acá, Mercedes Aguilar, que además fue la ganadora de, de una de las máquinas de VX Power y estuvieron por acá, eh, a recoger la máquina, vive en Orlando, familia hermosa, un besote para ustedes y gracias siempre por todo el apoyo. Yo tengo a Ana María González Santos, desde Sao Paulo, una taipirina, yo quiero, yo quiero, yo quiero mandar un saludo, un saludo a, a alguien afectuoso, no, es a David Prieto, que, de al lado de, 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 de la familia de los Prieto, que es mecánico, que se comportó conmigo el lunes de una manera maravillosa, igual la gente del taller de, de estar, que, don Carlos, un saludo para todos ustedes, ven el programa y están encantadísimos con nosotros. Pues ya tú sabes, saludos. Mira, quiero felicitar a Jacqueline Draque, que es una seguidora, que además fue a vernos también a la hora de la otra mascarilla. Y hoy está de cumpleaños. ¡Felicidades! Ya tenemos por aquí muchísimos. Mira, por aquí está Katy García. Hola, hola, buenas noches, mis queridos McKenna. Qué rico, una noche más de buena compañía. Saludos desde Cuba. Saludos, mi vida, saludos. Mira, no, 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 no. Vamos, bueno, Lucía Villamonte. Buenas noches, espero ver algo de este programa, si me permite el apagón. Un gusto ver tanta gente linda, talento, carisma y diversión. Un saludo desde Cuba en oscuridad. ¡Wow! Por favor, pero bueno, nada, aquí te entretienes un poco y sales de... Dice Ana María Rodríguez, fui a ver la obra, me gustó mucho de Anely. No me gustó su desnudo. Eso es así, hay gente que no le gusta nada. Oiga, usted comparta, 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 porque hoy tenemos otro programazo. Y nuestra invitada de esta noche es Diana Fuentes. Mira, Felito, te acabo de contestar Naivis desde Nebraska. Felito, aquí en Nebraska lo que hay es mucha carne de vaca, de oso no. Bueno, ahí estábamos viendo Diana y eso sí tiene que darle. ¡Diana! ¡Diana Fuentes! ¡Qué lindo canta, por favor! Sí, señor, qué bonito canta, es hermoso. Así que ahorita vamos a estar conversando con Diana. Usted comparta, comparta, para que no se pierda, porque hay muchas sorpresas en este entrevista. Sí, hay sorpresas, hay sorpresas. Oiga, Titi, qué lindo usted está. Ay, mi amor, gracias, tú estás muy bien. Del carito, del carito. Sí, he bajado muchas libras. Muy lindo, te queda esa carita, qué lindo está. Estoy haciendo un ejercicio para caer el cuello, Michelito Jirafa, sí. Ah, ¿cuál es? Ese. Michelito Jirafa. Familia, quiero aprovechar para agradecerle a todas las personas que me han escrito preguntándome por mi hijo, Ian Carlos, que aún está en Guyana, en el proceso administrativo que toma meses. O sea, es un proceso que es así, que tarda. Sí, él fatalmente cayó en ese proceso, lo han puesto ahí y eso demora. Y muchas personas me han escrito preguntándome, gracias, de verdad, de todo corazón, a las personas que me escriben y me preguntan. Y el viernes me voy a Guyana para verlo, me voy a pasar el fin de semana. ¡Bien! ¡Bien! Seguro que el sábado, me voy a pasar sábado y domingo con él, me voy a ir viernes, porque luego tengo que trabajar el lunes. Entonces, ya regreso el lunes, pero me pasaré sábado y domingo, voy a ir a darle un abrazo, que tanto nos lo necesitamos los dos. Él, sobre todo porque él está solito, yo estoy acá en familia, pero él está solito allí. Y entonces, es necesario que estemos juntos, que conversemos, darle ánimo, porque no es fácil estar allí solo, esperando. La gente se espera. No seas acá, dale ánimo y también dale dinero. Sí. Nosotros estamos pagando, gracias a la ayuda de Magas, nosotros estamos pagando 1.500 dólares mensuales de la renta de Giancarlo en Guyana, que incluye el almuerzo y la comida. Es una renta tremenda. Pero no importa, todo sea por el que logren, lograr el objetivo, que es que llegue acá, y yo tengo fe que pronto será. Y si no, en alguno de estos meses será, pero será. Para Cuba sí nos va a virar esa gran elección. Y por cierto, que es lo de Cuba y había una persona escribiendo lo de los apagones. Ahora estaban escribiendo lo de los apagones, que es una cosa horrible, es terrible, es durísimo. ¿Vieron lo de Nuevitas, verdad, el fin de semana, no? Sí, sí, sí. ¿Vieron cómo fue? La gente se tiró para la calle, ahí por ahí yo tengo unas imágenes. La gente se tiró para la calle. Por favor, Maxi, si me ayudas. Lo vas poniendo, por favor. Es que es demasiado, la gente está desesperada. Es mucha desesperación. Demasiado, demasiado. Ahí está. Bueno, dice... Hace poco, disculpa ya, que te interrumpa, me escribió una seguidora por Instagram y me dijo, tenemos seis horas de apagón por cuatro con luz, seis horas de apagón por cuatro con luz. Es horrible. Están creando, están creando. Dice que la gente decía que el pueblo unido jamás será vencido, que la gente le pedía libertad, que la gente pedía un cambio y de hecho hasta la televisión, la televisión transmitió algo. Reconoció que la gente había salido a la calle y se había manifestado y había pedido cambios, reformas. Así lo dijeron ellos. Y a propósito de esto de Camagüey, hoy me encontré una, la muchacha, la primera en transmitir lo de las protestas de Nuevita, esta muchacha, Mayelín Rodríguez, la arrestaron por transmitir, por hacer el live de lo que estaba pasando allí y sobre todo, evidentemente en represalia, porque ella, no sé si vieron el video de las niñas, ella fue la que grabó el video de unas niñas en Nuevita que la policía les pegó, que las tropas especiales se tiraron y ella le grabó el testimonio de las niñas. Ahí está el video también, para que ustedes vean, el que no lo ha visto, mire esto. Niña, ¿qué fue lo que le hicieron a ustedes las tropas? Nosotros ya íbamos caminando y se bajó la policía con una pila de gente ahí y yo y mi prima estaban ahí y yo estaba agarrada de mi papá y ella de mi papá y entonces para coger preso a mi papá nos tuvieron que dar los policías. Ahí me dieron por aquí, por aquí y me viré después y me dieron por aquí. Y yo cogí y le di porque ellos me dieron y me caí y me metieron a mí también. ¿Y dónde fueron los golpes que le dieron a ustedes? A ver. Me metieron por aquí, por los pies también me metieron, mira. Mira, 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 los doyos de sangre, mira. Dios de la vida mía, vaya. Qué tristeza. No, no, no. Qué tristeza, qué horror. Qué... De verdad, qué abuso. Estaban en el chat diciendo ahora que en Cahuey estaban quitando la luz, creo que de 5 de la mañana. Aún se abuso. Cargar el celular es desesperante. Es horrible porque además lo poco que puedes conseguir de comida, que tienes que hacer un sacrificio enorme para poder conseguir alguito de comida. Ese alguito se te echa a perder porque te quitan la luz. Entonces llega un momento que te empiezas a desesperar porque sobre todo las personas que tienen hijos, personas mayores, o no. Con estos cadores, señor. Que no tienen que comer. Es decir, es muy duro y muy triste. Es muy triste. De verdad. Es muy duro. Es demasiado. ¿Cómo fue lo del policía? Chicos, hay un video por ahí de alguien, no sé si es real o no, pero sí hay un video de alguien hablando que hubo un policía en Cahuey que falleció, que fue uno de los que le dio golpe a la niña. No sé qué tiene que ver con una costilla que dicen que se le fracturó y le dio una neumotora y no sé qué y falleció. No sé cuán cierto es de eso. Pero eso es... Pero si está el video del policía que está confrontando a una de las personas que se está... En tremenda mala forma. En tremenda mala forma. Como todo un policía cubano. Es lo que hacen ellos. Como animales. Es lo que hacen ellos. Eso es lo que ellos intentan hacer. Crearles miedo, ¿no? Yo tengo poder y pues te he hecho miedo y te hablo como me dé la gana porque ellos sí pueden hablar como me dé la gana. Te meto preso y te entro a OPE. Mira, dicen Sigrid Gutiérrez. Y ya se enteraron de que el pan es solo para los niños y los viejos y presos el que venda pan por la libre. Pan. No se puede vender ni pan ni pizzas. No, nada. Se acabó la harina. Esos métodos... Hoy me estaban comentando eso. Que no. Que se acabó. Que nadie puede vender pizza. Que nadie puede vender... Imagínate tú que la gente que está por la calle es la única que... Yo te voy a decir una cosa. Yo en el periodo especial... Bueno, es un periodo especial eterno. En el 92, entre el 92 y el 94, más o menos por ahí. El inicio del periodo. O en el 94, bueno, cuando mi mamá se fue, ya mi mamá se había ido, que estaba en la base de Navas de Guantánamo. Yo me alivié. Lo que sobreviví en la calle era comiendo pizzas. Porque estaba en la escuela y eso. Entonces, era base de pizzas. Imagínate tú. Yo tenía días que lo que me comía eran dos, tres pizzas y ya. Eso era lo que comía en el día. De verdad, en serio. Porque ese era un pancito con no sé qué. O la sopa de gallo, ¿te acuerdas? Que era el agua con azúcar. Eso se puso de moda. Imagínate ahora que tú umben las pizzas o el pan o el dedo. Porque van presos y si venden una pizza a un mago. No, pa, ya, no más. Y la casa con... Y con todo eso. Acá vencerle disco y le han robado bastante y han matado tanta gente. Váyanse ya, coño. No te pongas en sí. Cojan todo el dinero que tienen y váyanse para el carajo. Dejarse a los cubanos al pan. Cámate, 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 cámate. Oye, perdóname, es que... Es que... Yo me imagino, hay mucha gente en Cuba que está, de verdad, enferma de los nervios. Literalmente. Ahí la gente tiene que estar psiquiátrico porque así no se puede vivir. Y ojo, con todo esto que está pasando, el puesto a dedo acaba de decir esto. Mire, mire lo que acaba de decir este hombre. Eso mejorará y en la medida que tengamos después más abastecimiento, con las medidas que estamos tomando el detonamiento, esto estará mejor. Lo que no nos podemos dejar vencer. ¿De acuerdo? Resistimos, pero creativamente. Y vamos para adelante, y vamos por más y vamos a vencer. ¿De acuerdo? Salimos a todos. Según él, hay que resistir creativamente. ¿Qué es eso? En buen cubano, y véngasela. Yo me pregunto, y no sería, no son ellos los responsables de ser creativos para darle detenimiento a ese pueblo. Ellos están creando hace 63 años. Son ellos funcionarios públicos que deben de estar en función del pueblo. Tú sabes lo que es que la vida es un tren que pasa. Y que ese tren, tú lo dejes pasar, se te vaya la vida en eso. Y esta gente pidiéndote que seas creativo, oye, es muy jodido despertar, ser una persona mayor, voy a ser creativo, y amanecer, y decir, bueno, ir a buscar un vaso de leche al refrigerador y no tenerla, y si tienes un poco de leche, va a perder por los apagones, por la falta de electricidad, porque amanece sin electricidad. Entonces, tener que seguir a buscar, a hacer una tremenda cola para ver qué encuentras de comer, y tú estás pidiendo creatividad para las personas así. Mira, mira lo que dice Vasco Avalia. Es terrible, ya ser creativo para matar eso, para terminar eso. Eso significa, nosotros comemos y ustedes no. Efectivamente, es así. Claro que sean creativos, de qué manera se puede ser creativo en un lugar, el dinero con el que te pagan no sirve para nada, donde no puedes comprar nada, donde se te echa a perder lo poco que tienes porque te quitan la luz constantemente. No, te roban el dinero, porque te dicen que lo metas en el banco, hacen un cambio de moneda, tú te quedas con no sé cuánto, y después la juegan a virar más renta y te tumbaron el dinero. No, pero ahora esa es la última manera. Mira, qué manera más creativa esa es la última. La manera creativa de robarle a robarle. Luis Alberto, el actor, puso un post con lo de la moneda, el cambio de moneda en el mercado informal, o sea, en el mercado negro. Mira esto, mira esto. Ahí está. El dólar está a 140. Fíjate qué dice Luis Alberto. ¿Cómo? Sí, qué dice. Así despertamos hoy, señor Gil. Ojalá me quedara sueño para volver a dormir. Sigan jugando a poner parches. Es así. Mira la creatividad. A mí me preocupa mucho, es decir, la gente que necesita de la luz eléctrica para tener equipos de respiración en su casa, los asmáticos crónicos, los que están operados, que se mueren. Si no tienen luz, ¿cómo respiran esa gente? No, no, no. La que tiene que tener luz es Díaz-Canel para ir hablando el mamalón del Díaz-Canel. S.F. Cález. S.F. Cález. Para ser un poquito más fino. Sí, vamos a decir mierda. Mira, dice Daniel Rodríguez, ellos lo que están creando son sus mansiones y sus casas en Los Cayos con creatividad revolucionario. Así mismo es. Pero dice Sonia, disculpa, dice Sonia Calvo, pero hay cubanos que siguen defendiendo la revolución. Tristemente es así. Por ejemplo, dice el Joe, a Cere le dieron a esas niñas, seguro que el pueblo no hizo ni, ya saben lo que viene detrás. Nada, confirma, nada, con la firmadera, o sea, y la gente firmando, yo le caigo arriba y me lo como vivo. Es que, es que, sí, son cosas que, pero es que uno no sabe, porque tú no sabes, si le vas para arriba, entonces, yo siento lo mismo que él. ¿Por qué? ¿Por qué? Es triste. Dice Vasco Avalia, van a pagar esos esbirros por haber golpeado a esas niñas. Ojalá. Una botellita con gasolina, le meten una mecha, le pegan a Andele, se la tira arriba y tú verás como... Dalita del Ecuador dice, cada vez que veo eso de Cuba me da dolor de cabeza. Peor aún, porque no pueden quejarse. No es como aquí que tú denuncias y se llevan preso aquí en base, pero allá no es así. Dice... Allá tú denuncias y te llevan preso. Lerín Cabrera, en Cuba la realidad supera la ficción. Yo estaba leyendo un post hoy que decía, en Cuba, Cuba es el único país donde tú pides libertad, o dices la palabra libertad y vas preso. Claro que sí, mira, ya mi Cuba dice, aún estamos en periodo especial, esto no se acaba nunca, creo que no. No, es terrible. Si todo está de mal en peor. Alina Suárez Larroza dice, qué hombre más descarado. Claro que sí, es un descarado y un abusador. Todos abusan del pequeño poder, ¿me entiendes? Dice, tú que eres de Camagüey, ¿sabes algo de tu familia? Sí, mi familia es del centro de Camagüey, pero donde peor se sintió el hecho fue, como ya bien dijeron, en Nuevita. En Nuevita. Donde, por supuesto, en esa masa de pueblo, había muchísimas personas que conozco, con las que estudiamos, muy preparadas, y que no estaban ahí haciendo bulto, porque ahí la gente no está haciendo bulto, no es una conga, eso no es una pachanga, no es una fiesta. De esas personas que conozco, como los participantes y los fundadores de Hieroscopia, que es un festival audiovisual que se hace en Nuevita, fue de las primeras personas que recogió a la policía, tras esta movilización, se dio espontáneamente. ¿Por qué? Se vuelve al modus operandi de llevarse al que representa una opinión válida para el resto, y al que el grupo sigue porque tiene un respaldo... Tiene un liderazgo. Sí, de liderazgo y de oratoria. Entonces, terminan llevándose las pocas luces que hay siempre. De madre, de madre. Y los de la puerta en la calle. Mira, Yadira García dice, en Guantánamo lo hicieron desde los 90, con Robinson, un secretario del partido de HP, que hizo eso. Cada día es peor y más terrible, qué horror. Es verdad, es así, y Lilian Mazola dice, como están los arrastrados ahí, es que también hay miedo. Vasco avalia, eso significa nosotros comemos... Ah, ya este lo leí. O sea, es muy duro, es muy duro, es muy duro. Y cuando tú ves que el cuerpo que está supuesto a proteger la ciudadanía es aquel que golpea, es aquel que maltrata, es aquel que le da a niñas, niñas que tal vez tenían, qué, 8, 9 años, ¿en qué se confía? O sea, es una cosa que... Y es a la ciudadanía, es a la ciudadanía, porque en el año 57, 58 eran los esbirros. Los esbirros son estos, porque aquí luchaban contra los delincuentes que iban a matar gente, a Mocada, por ejemplo, que acertaban a los guardias que estaban dos medios ahí, ¿ok? Que querían que no los mataran a ellos. No, mira, aquí está... Aquí está Josefa Martínez, dice, oye, no me saludan y mira que les mando cosas lindas. Besitos para ti, besitos para ti, Josefa. Dice Nilda y Alex Hernández, lo más triste es que aún lo apoyan y lo aplauden. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a las personas que están escribiendo, a las personas que están conectadas en Facebook, en Instagram, en YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Comparta, comparta, porque Diana Fuentes ya estaba llegando, así que usted comparta, comparta. Y les cuento, que además siempre les comento esto porque estoy realmente feliz con el cambio que ha dado mi casa, gracias a Royal Blinds. Y son estas cortinas que tengo por toda la casa, que tengo en los cuartos, tengo blackout en los cuartos, gracias a ellos. Tengo acá, los míos son los Zebra Chase, pero usted puede poner motorizados, horizontales, verticales, lo que usted quiera. No se preocupe, ellos lo tienen absolutamente todo y además tienen el 20% de descuento si dice que lo vio acá en la casa de Maca. Gracias, familia de Royal Blinds, por el trabajo tan lindo que hacen. Y si ustedes son de las personas que no quieren, tienen miedo o no necesitan una cirugía plástica, hay una clínica a la que yo estoy muy feliz de estar yendo porque tienen una tecnología súper avanzada con respecto a tratamientos estéticos que no son invasivos. Ese es Golden Cosmetic. Tú cállate, que tú tienes que ir para allá. Tú necesitas irte a vivir para varios lugares. Para Golden Cosmetic te voy a internar una semana. Tú necesitas irte a vivir para varios lugares. Ahí tienen esa tecnología maravillosa que es el Morphys. Miren, hay antes y después tratamientos que se ven muy rápido, la evolución y lo que mejora. Yo me he hecho, yo lo digo donde quiera, yo no tengo ningún tipo de problema. Yo me he hecho en mi cuello, en mi cara, me estoy haciendo en la espalda, en la barriga. Está el Lumeca que es para quitar las manchas. O sea, tienen muchas cosas buenas el plan que tiene la doctora para bajar de peso que es espectacular. Se ve, o sea, todo, todo, todo lo que hay allí es de última, de la última tecnología y de la mejor calidad. Ahí tienen el número de teléfono y el Instagram, si quieren ver los antes y después. Ahí está el número de teléfono, 305-267-5317. Y les agradezco muchísimo a la doctora Lianni y a todas las que trabajan ahí, que son una maravilla. Además tienen laser. O sea, tienen muchas cosas que también puedes llamar y preguntar qué otros servicios tienen, porque tienen muchísimas cosas. Felices de estar ahí. Y me llevo la manita. ¿Cuándo me vas a llevar? Bueno, mi próxima. Hablando justo acá con mi mamá y con Dianely, les cuento que gracias a Sunset Smile Creations, estas dos personitas están felices, pero no solo ellas, porque el doctor Lubin hace un trabajo tan excelente que deja a todos los pacientes felices y sonrientes, porque tienen dos clínicas, una en Kendall y otra en Hialeah. La primera consulta es completamente gratis. Y además puedes hacerte root canal, empastes, un diseño de sonrisa, incluso el mismo día. Solo tienes que llamar al 305-595-5655. Dile que lo viste acá en la casa de Maca y puedes estar tan feliz como ellas dos, con todos los pacientes que salen con una sonrisota así del trabajo genial que hace el doctor Lubin. Yo estoy en camino de la felicidad total cuando ya esté terminado. Sí, claro. Felo, ya le dije al doctor Lubin que va a estar el jueves por acá, que Felo se va a vivir para la casa del doctor Lubin. Yo no voy a mover para que venda la hora. Bueno, señores, y antes de seguir, ¿no le vamos a dar un aplauso a ese pueblo de Nuevica? ¡Sí! ¡A la hora de ir después! ¡Guau, no! ¡Sí, señor! Por supuesto que sí. Bueno, y yo me muevo. Muévase. Y me voy por acá, porque la semana pasada les estaba comentando, ¡bienvenido! ¡Bienvenido, José! Buenas noches. Mira, la semana pasada les estaba comentando sobre mis agentes de seguro, y aquí está uno de los representantes, que es uno de mis agentes de seguro. José, hay muchas personas, yo era una de esas personas, que pensaba que para tú entrar en el enrollment de un seguro en el Obamacare, tenías que esperar hasta octubre o noviembre, y no es así. Correcto. De hecho, hay muchas personas, María Carla, que les pasa eso, y entonces pierden esa cobertura, o tienen, qué sé yo, una de las clientes que tuvimos la semana pasada, su cobertura se había terminado, hace como dos meses, y ella pensó que no podía hacer uso de un seguro nuevo, hasta el nuevo periodo de enrolamiento. Es decir, muchas personas piensan que tienen que esperar hasta el punto de noviembre, o finales de año, cuando abre el periodo de enrolamiento, para entonces hacer su seguro cuando no es así. Lo más importante es que todas esas personas que tengan esa duda o esa pregunta, que por favor que se comuniquen con nosotros, nosotros le hacemos un análisis completo de todo lo que pueda llegar a necesitar esa persona, dependiendo la circunstancia en la que esté, el ingreso que tenga, su estatus legal, otra cosa, muchas personas piensan que por no tener documentos, no tienen acceso a un seguro de salud, y entonces pues incluyen en biles médicos, etc. Entonces, nosotros ayudamos a todo tipo de personas. O sea, si tú no tienes un estatus legal, de pronto tu ingreso es muy alto y no calificas para un Obamacare, cualquiera que sea la circunstancia en la que tú estés, lo más importante es que si tú crees que tú necesitas un seguro médico, tú quieres un seguro médico, que pues obviamente te comuniques con nosotros para poder ayudarte. Ahí está el número, 305-632-2004. Hay algo también que es muy importante, y es el tema de los taxes, José. Correcto, eso es otro punto, María Larla, que nosotros tenemos muchísimos inconvenientes, sobre todo trabajamos con varios contadores que me dicen, José, al final de año es un desastre este tema de los taxes, pasamos mucho trabajo porque hay personas que hacen su seguro de salud con un, de pronto un call center que te llama, sin una persona física que te ayude, y muchas veces por el hecho de simplemente hacer un seguro médico, esas personas pues no ponen el ingreso correcto que deberían en las pólizas de salud, lo cual al final de año cuando tú haces tus taxes, incurre en que tengas que pagarle, la larga es una multa que es básicamente devolverle, todo ese subsidio que te dio el gobierno basado en el ingreso que tú pusiste, tienes que devolverlo completo, entonces muchas personas tienen en mente que al final de año van a recibir, qué sé yo, 4 mil, 5 mil dólares de retorno a las taxes. Y no es así. Y no es así, o muchas veces piensan que tienen sus taxes coordinados, que no tienen que devolver nada a final de año a los taxes, y resulta ser que cuando hacen los taxes se ve que tienen que devolver dinero, producto a que no pusieron bien sus documentos a la hora de hacer la aplicación. Hubo varias personas que la semana pasada se comunicaron con mis agentes de seguro y yo escuché dos audios de estas personas y sobre todo hablaban de la forma en que José les explica absolutamente todo. Yo creo que eso es muy importante, encontrar agentes de seguro que estén capacitados y que no te mientan, además ellos no cobran por darte esa asesoría. Exacto. Entonces eso es muy importante, tener agentes... La confianza es muy importante, sobre todo porque es hijo mío. Exacto. No, y en serio, tener agentes capacitados es lo más importante. Para todas tus dudas, todas las dudas que tú tengas, ahí está el número 305-632-2004, además ellos trabajan con muchos, con todos los seguros de acá, de Estados Unidos y no solamente en el estado de la Florida. Exacto. Y buenísimo que menciones eso, María Carla, sobre todo porque unas personas que estábamos habiendo, sobre todo del programa, vienen del área de Georgia y del área de California. O sea, que son personas que pensaban que inclusive no podían aplicar porque no tenían acceso a ese tipo de seguros en el estado en el que estaban, etcétera. Pero lo más importante es que sepan que no importa en el lugar donde tú estés en Estados Unidos, no importa cuál sea la circunstancia que tú tengas, si tú quieres tener acceso a un seguro de salud, a cobertura médica, a resolver cualquier tipo de duda o pregunta que tengas en referencia a eso, comunícate con nosotros y con mucho gusto te vamos a dar toda la asesoría que tú necesitas. Así mismo, todo el año usted puede llamar al 305-632-2004 porque su agente es seguro, puede ser él porque es el mío también, así que puede llamar ahora mismo, 305-632-2004. Gracias, gracias. Así que rico, por favor, mira, de verdad que la salud es lo principal y mantener la salud, o sea, prevenir que te puedan pasar o suceder cosas, eso también se puede hacer y para eso yo me siento tan feliz de contar con la doctora Daisy, con SAS Florida Preventive Care. Les voy a resumir todo lo que hacen en su oficina, allí en su clínica. Ellos ponen los sueros de vitaminas, minerales, más el glutatión, que feito tiene que ir, no ha ido todavía. Está la terapia de ozono, que también te lo ponen en vena, que es una maravilla, porque eso te da oxígeno, te lleva oxígeno directamente a la sangre y todo funciona bien. Está la terapia de hormona, está la terapia de alivio del dolor, la pérdida de peso, también Daisy lo tiene allí y también tienen el programa de rejuvenecimiento vaginal y disfunción eréctil. ¿Cómo? Sí, señora. Conozco a varias personas en este sitio, en esta casa que pueden ir. Mami, tío, si quieren vengan para acá. No, no, ¿cómo es eso? No, no, de verdad. No, yo, fíjate, yo no me preocupé por lo de la disfunción, no, yo no por la rejuven. Sí, ¿cómo? Sí, 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 sí. Por eso, repito, yo tengo una preocupación. De verdad que... Esta muchacha se lo hace todo, se lo hace todo. No. Tú te lo vas a hacer todo, todo. No, no, vayas a ser que después no te conozca. Todo. Todo. Porque, pero es que hay personas que quieren hacerlo y de hecho van muchísimas personas a hacerlo. Y de verdad, lo de las hormonas, eso es súper importante, es que tenemos que tener controlado y así evitamos una cantidad de cosas que pueden aparecer. Ahí tienen su número, 954-342-9822. Ahí está la doctora Daisy, que es un amor de persona, como todo el personal que trabaja ahí. Todos, todos, todas, son un café riquísimo, te dan comida. ¿Te lo vas a comer? ¿Te lo vas a comer? Sí, en serio. Así es que, nada, la doctora Daisy, la amamos, la queremos y ahí está. Diana, hazte lo que quieras porque puedes y te lo mereces. Así es. Bueno, hablando de merecer, usted se merece unas buenas vacaciones, pero antes comparta, comparta, comparta porque ya está llegando Diana Fuentes. Así que usted comparta, comparta, ya está llegando, ya me escribió, estoy llegando, así que usted comparta, comparta para que pueda disfrutar de esta entrevista a Diana Fuentes. Sí, y hay muchas personas, muchas personas que yo he leído en algunos momentos que están felicísimos desde que Diana esté aquí esta noche y están hablando maravillas de ella, que si ella sí es un exponente de lo que es la mujer cubana. No, cosas preciosas. Quédese ahí, no se vaya porque en unos minutos está acá. Y yo les estaba diciendo que usted se merece unas buenas vacaciones y eso solamente es con Here You Travel. Ahora mismo te puedes ir a Cartagena, que es un nuevo destino, que es una ciudad hermosa para que puedas conocer. Hay muchas cosas para hacer en Cartagena. solamente tienes que llamar al 786-387-0000. ¿Te vas a montar la mano? Pero, sí, claro. Claro. Pero les cuento algo, hay muchas personas que desde ya están diciendo ¿qué hacemos para fin de año? ¿Vamos a hacer algo nuevo? Pues llama al 786-387-0000 y planifica tu fin de año en unas buenas vacaciones con Here You Travel. Dile que lo viste acá en la casa de Mac y que quieres saber qué puedes hacer con ellos en fin de año, cuál es el viaje y organizalo. Siempre tienen. Siempre tienen ofertas para todas las épocas del año. Así que ya sabes, comparta, comparta, dale like. Muchas gracias. Hoy me siento yo la mujer más alta de esta casa, yo que no levanto una cuarta del piso. Me he puesto unos zapatos que me hacen alta. Ay, por cierto, estos zapatos que tengo acá y este vestido es de Grace Angala. Mi jean y mi blusa es de Grace Angala. de Grace Angala. El vestido de mamá es de Grace Angala. Por cierto, la tienda, buenas noticias para las personas que les gusta ir hasta ahí. Mañana abre... Mañana estamos ahí a las 12. A las 12 del día estamos mañana en Grace Angala. en Grace Angala. Ya saben, Wilma está loca por abrir. Si quiere ir hasta allá, la dirección es la 72 avenida y la 48. ¡Dení, se huele ahí! Y nos vaya. Y voy a abrirle a nuestra invitada. Buenas noches. Buenas noches. ¡Uy, qué rico verte! ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Qué linda! ¡Adelante! Pasa por acá, ten cuidado con los cables. ¡Bienvenida! 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 Feliz de conocerte. Feliz de conocerte. Te puedes sentar por acá. ¿Aquí? Sí. Siéntate por acá. Diana, ¿qué quieres tomar? Cafecito, creo que hay vino. No sé si hay cervecita. No, no. Con agua estoy bien. ¿Estás bien? ¿Con agüita? Sí, sí. ¡Bienvenida! Eso, Las personas no lo van a entender Porque eso se dice en la obra, Felito, la era Las personas no van a entender eso Vas a empezar a cortarte mal Pero le quedó bien porque aquí hay agua perriera, ¿no? No sé, no sé Tú la trajiste a ti No creo que yo la vi Oye, me tienen que dar una medalla a mí En lo que está el programa No puedo con estos dos Aguantándoles las manos Por que ve Reganándolos Muchísimas personas en el chat Felices de que estés acá Y quiero leerte un mensaje de Lacey Salas Dice, Diana Fuentes, el ángel que canta Celia, mira, Celia García Cangas dice por aquí Hola Diana, qué bella y felices de verte Te queremos Y dice Fran Cernada, Concho, qué linda Ay, gracias Dice Chicho Pérez, un encanto De mujer y talentosa Y dice Raiza María Céspedes Torres Saludos para ustedes de Santiago de Cuba Qué bueno saber que Diana Fuentes está en su programa Dice Miguel La Bastida Diana, me encanta Mira, de verdad que han escrito desde el principio Cuando dijimos que ibas a estar aquí Gracias, no es esto, gracias por el ángel Esto lo debía hace tres años Más o menos, sí Más o menos que pues no pude estar acá Fue un día para mí como De esos días como que se cambia todo Me tocó como un meeting de última hora Tú he decidido llamar a María Carla Y prácticamente cancelarle horas antes del show Así que mis disculpas para todo el equipo Ya que estoy aquí Y bueno, finalmente podemos conversar Sí señor Felices, felices de que estés por acá Te digo, de verdad Muchas personas están escribiendo cosas tan bonitas Gracias De ti Y nosotros felices de que estés acá en la casa de Maca Tú estás muy linda Muchas gracias Con un colarcito Prácticamente iguales Sí, porque aquí hay un matching ahí con las dos Mami, siéntate aquí con ti Ven mamita Felo, me puedes ver No es fácil Felo Felo, vamos por favor ¿Me puedes mirar el televisor para acá? No es fácil estar aquí entre los dos No es fácil Mira, a ver Si me están solos Diana Diana, cuéntame ¿De qué parte de Cuba tú eres? De La Habana De La Habana Y nací en Maternidad Obrera Viví En Marianao Marianao Y casualmente después estudié En Alejandro García Caturla Que es la escuela que está justo como Usando la calle Es decir, donde está el mismo hospital Pero estudié ahí años después Mi familia Por parte de padres Eran de San Agustín Y nosotros éramos de playa Estuviste Es decir, viviste siempre ahí en playa En la misma casa Sí ¿Tú eras de esas niñas traviesas O te portabas bien en la escuela? Tiene cara de ser tranquilita? ¿Verdad? Sí No te guí por las caras No te guí por las caras Mi mamá tiene que estar ahora así como Ok No, ahí más o menos Tengo un hermano varón Entonces a mí me gustaban mucho Las muñecas Me gustaban todas las cosas Que fueran chiquiticas Así como De armar Y muñecas pequeñas Pero también me gustaba Irme al parque Y mataperrear con los varones Los amigos de mi hermano Es decir Yo soy easy, ¿no? Es como de repente Como esté el pescadito Ese día Después me comesté Sí, sí Diana, tú empezaste a estudiar Desde muy niñita música Sí ¿Qué edad tenías? Lo primero que hice Realmente fue ballet Ok En el conservatorio de Laura Alonso Y por razones Años 90 Período especial No pude continuar en la compañía Me quedé una vez dormida En la bicicleta De mi papá En el asiento trasero Casi me caigo en línea Entonces Decidimos como Bueno, esto No vamos a continuar Y ellos Una mentira piadosa De mis padres Pero guiados Por la mano de Dios Porque esas cosas Solamente pasan así Ellos me dijeron Mira, la escuela cerró Pero están haciendo Unas pruebas de altitud En la escuela de música Bien, vamos ahí Para que cantes Y tú cantas bonito Y yo me sabía Las canciones de Michael Jackson En un inglés Que yo inventaba Entonces yo como Fui, canté Y aprobé Entré en la escuela Y ya Todo lo demás Pues aquí estoy Y es que Estudiaste algún instrumento Sí, yo me gradué De dirección coral Yo soy lectora de coro Y estudié piano Y teoría de la música Sí Sí, sí, sí Pero además Tú le echaste También muy, muy jovencita Con el grupo Síntesis Exacto Con 15 años La primera La primera oferta La primera oferta de trabajo Me la hizo Isaac Delgado Que además Isaacito El hijo mayor De Isaac Disculpa Estamos viendo a Diana Con Síntesis Con Síntesis Sí Fueron unos años Fascina Para mí fue un viaje Y después mi hermano También formó parte De la agrupación Mi hermano es músico Es percusionista De Camilo Pero bueno Formó parte De Síntesis también ¿Qué te puedo decir? Fue Síntesis Carlos Varela Desemel Bueno David Torrens Muchos artistas Y mira Ahí estamos viendo A tu hermano Sí De hecho ahí estábamos Íbamos de Barcelona A Ibiza Y iba a hacer unos conciertos En Ibiza Y estábamos En un ferry De Camino a Ibiza Estábamos Estábamos disfrutando Las aguas Las aguas Ahora ya Sí Diana Pero además Qué bien Bueno Estaba mirando el chat Y las personas siguen Hablando de tu talento Y justo Tan jovencita Comienzas con Síntesis Y luego Pasas con Carlos Varela Es una experiencia Impresionante No Carlitos A mí me marcó Como Como Y como intérprete Y como impositora Para mí la obra de Carlos Tiene Un lugar muy especial En mi vida Y en mi vida Como profesional Pero en mi vida También como Diana Como persona Como mujer Como La primera vez que oí El disco Nubes No sé Yo creo que estuve Llorando una semana Me parece una obra Tan hermosa Una persona Que tiene el don Para decir las cosas Con tanta Tanto arte Y tanta dulzura Y tanta elegancia Así que si me ves Él sabe que yo Lo adoro con la vida Y que le debo muchísimo También Al apoyo de Carlos A mi carrera Fue el primer A ver Mi primer concierto En Cuba En el año 2009 El director artístico De mi concierto Fue Carlos Varela Así Así Tras bambalas Como Ahora viene esto Y yo me veía así Haciéndome señas Con los crótaros Era como Bien Yo lo quiero mucho Muchísimo Déjame leerte algo Perdóname Porque así de pronto Me iré para acá Y hay alguien En el chat Que se llama Diana Librito Igual que yo No sé Pero bueno Dice Tengo un amigo Que estudió pintura Que dice Que cuando Diana Estaba estudiando Los chicos Hacían cola Para escucharla Hablar Ay María Yo no me sabía Que habla No me estoy enterando Ahora Viste Que bueno Dice que tú Hablas muy dulce Es verdad Es una dulzura Una cosa tan tía Mira Estaba buscando Un mensaje Que hablaba De tu sensualidad Ay ahora No lo encuentro Pero bueno Hablaba De tu sensualidad De como tú Cantas De como te expresas Yo te pregunto Porque cuando tú Te subes a un escenario Las personas Ven tus videos Es una explosión Es una Diana Fuentes Wow Tú eres tímida Porque además Amas bajito Ahora mismo Yo me estoy muriendo Aquí Honestamente En serio Sí, sí, sí Eres muy tímida Sí, sí, sí Muy tímida De hecho cuando yo A ver Lo digo No porque Yo esté consciente De eso Sino porque En terapia Con mis amigos Como Tengo una amiga Que me lo dice Pero mija Habla Qué pesada Te pones Es así Tú te metes En una capsulita Yo no me doy cuenta Pero me pasa nada más Cuando no conozco Que me da así como Como vergüenza Hacer O mucho O no Sabes No sé Entonces estoy mirando Un poquito El body language De las personas Pero supuestamente O según mis amigos Sí soy bastante tímida Yo me lo siento también Claro Pues me cuesta trabajo Como arrancar Una conversación Sí, sí, sí Pero Que era lo que estaba diciendo Sin embargo Tú vas a un concierto Y ves Los videos de Diana Fuente Y tú dices De tímida no tiene Ni un pelo Sí ¿Por qué? Pero yo creo que Claro Igual Y ustedes son Por favor Estoy Yo soy músico Yo no soy actriz Ustedes quizás Me pueden a mí Dar una clase magistral De eso ¿No? ¿De qué pasa Cuando tú te montas En una Hay como un switch Ahí que se desconecta Es una cosa mágica Que no controla Exacto Te sucede Y ahora tú te paras En el escenario Porque tú No te ves Pero tú eres Una mujer En el escenario Eres otra Claro Eres otra Exacto Es como tirar un cable Algo ahí Que hiciste El shutdown de una cosa Y de repente Arrancó otra Y está en ti Y no sé La transformación Pero se hace Sí Diana Va a ser divinamente Gracias Cuando tú decides Comenzar tu carrera Como solitario ¿Te fue difícil Como mujer Entrar En la industria De la música Y más Con tu timidez? No En aquel momento No Yo creo que Para todas las mujeres Está siendo un poco Más difícil ahora Yo En mi carrera Como solista Comencé en el año 2009 Y yo creo que todavía Se respetaba mucho O se respetaba más La posición de la mujer El lugar bonito Las palabras Las palabras lindas La delicadeza La sensualidad Ahora hay un discurso O un supuesto estereotipo Del empoderamiento De la mujer En defender Discurso Que yo no apruebo Yo soy mamá Además Y soy mamá De un varón Y para mí Y siempre lo hablo En casa Con mi familia Para mí La igualdad Entre un hombre Y una mujer Es imposible Lo que yo respeto Es la equidad Entre un hombre Y una mujer Yo disfruto ser mujer Me encanta ser mujer Y disfruto a los hombres Y me encantan los hombres Entonces Yo no quiero ser igual que ellos Ni quiero que ellos tampoco Sean igual a mí Quiero que no Yo no podría ser como tú Es decir Es respetar esos espacios Y ahora como que todo Está un poco confundido Se ha distorsionado Un poquito ese mensaje Que para los comienzos Cuando yo comencé mi carrera No estaba A el nivel Que está ahora Entonces digamos que Tengo que decir Que yo recibí Mucho apoyo Recibí muchísimo cariño De el público De los músicos De mis colegas Para nada Ahora de hecho Te digo Está siendo más difícil Por esta cuestión Este estereotipo Que hay Hay que hablarlo De una forma Bastante cuidadosa Porque hay mucha gente Que respeta Y esa es su opinión Y perfecto Yo lo respeto igual Hay quien defiende Ese discurso Pero para mí No es así del todo Porque es que Para mí ser una mujer empoderada No tengo que dar Una descripción gráfica De lo que yo hago Si me tiro una lámpara o no ¿Me entiendes? Entonces va por ahí Entonces te está haciendo Más difícil ahora Un poquito Igual No tengo 20 años Como cuando yo empecé Ya están Más para allá Entonces Tengo también Otras prioridades En mi vida El tiempo Que yo le dedico A mi trabajo Me gusta dedicárselo De verdad No me gusta No me gusta perder tiempo Me gusta ir al estudio Trabajar Adelantar Me gusta ir a ensayar A lo que vinimos Los conciertos A lo que vinimos Entonces Quizás esa parte bohemia De las noches Y la cuestión Que antes Yo me la disfrutaba Muchísimo Me la sigo disfrutando Pero un poquito Más late back Ahora Claro Igual con un niño chiquito La escuela Exacto Es más complicado Es un multitasking La cosa Pero está bien Me gusta Diana Hablando ahorita De tus videos De los videos musicales Diana Fuentes Para todas las personas Que siguen a Diana En Instagram ¿Sabes? De las fotos Que postea Diana De los videos Que publica Diana Vamos a ver Uno Uno de los tantos videos Del Instagram De Diana Fuentes Y ahora vamos a conversar Más con Diana ¡Ven! ¡Ven! Es un cuerpazo Tú haces A ver ¿Cómo tú te mantienes así? Haces mucho ejercicio Haces Tienes mucho sexo Haces dieta En este momento En este momento Ninguna de las En este momento No Mis hormonas No, no, no Que Dios se lo dio Mis hormonas Están ahí Se están acomodando Con mucha respiración Chocolate De vez en cuando Y un vinito Y un vinito También así Por ahí No, pero Cuando yo quedé embarazada Esos nueve meses Fueron como una clase Para mí Yo dije Bien, yo soy Una mujer De pequeña estatura Si yo Me vuelvo loca Comiendo Me va a costar Mucho trabajo Entonces Me metí un poco Como a Buscar, ¿no? Y a Además de que tengo en casa Mi mamá es Doctora Ginecóloga Y la guía También estaba Supervisada Por un médico No era como que Yo estaba Me comía dos almendras Había un vaso de agua Y era como todo, ¿no? Pero fue Fue un momento Muy interesante En cuanto a mi alimentación Porque yo nunca había sido Tan delgadita Si yo cambié Completamente Todo mi estilo De vida Con el embarazo Y después del embarazo Entonces Hay cosas que dejé de comer En el embarazo Que nunca más comí Si trato de hacer ejercicio Cada vez que puedo Pero no es tan frecuente Ahora mismo no Pero realmente Siempre lo ha sido, ¿no? Pero bueno Ahora mismo no Me adentré En todo el tema del yoga Que me encanta Fascinante Sí Y conocí a un Profesor espectacular Entonces Por ahí Y por ahí estoy Últimamente Diana Ahora que estabas Comentando sobre Sobre tu embarazo Que tienes un niño Hermoso Quiero darle un poquitico Atrás A tu A tu historia Cuéntame ¿Cuándo fue que tú Sales de Cuba? Tú comenzaste tu carrera Como solista De Cuba Pero sales de Cuba ¿Cuándo? En el año 2011 Ya tengo 11 años Fuera de Cuba ¿Y te vas a...? Me fui a Puerto Rico Es decir Yo me casé Con el padre de mi hijo Que es músico también Músico puertorriqueño ¿Es ciudadano o...? ¡Claro! Es un accidente Visitante ¡Es visitante! ¡Es visitante! Entonces Me fui a Me fui a Puerto Rico Con muchas ilusiones A formar mi familia Y mi hijo Puerto Rico Me dio el regalo Más grande de mi vida Que es Tengo un hijo boricua ¡Qué lindo! Y yo le digo Pati Pero tú sabes Está criado así Todo con Cuba Entre cubanos Y es como No di... A ver ¿Cómo tú dices verde? Entonces ves en cuando Dice verde O dice verdad Y entonces habla así Con el acento De los boricuos Pero es Cuando se va a San Juan Le dicen que habla Como cubano Entonces cuando está Con nosotros Dice Uy me está Que habla como un boricua Tiene esa cosa Pero bueno Amo mucho a Puerto Rico Tengo muchos amigos allá A nosotros nos fascina Puerto Rico Viví momentos muy especiales Bueno momentos que me marcaron Mi vida Además me fui también Muy jovencita ¿Qué edad tenías Cuando te fuiste a Puerto Rico? Yo creo que 25 años Sí 25 Sí Y estuviste muchos años Por allá Por la isla de Hasta el año 2016 Que Nos Nos separamos Y entonces vine para Miami Guau Qué bien O sea ¿Cuántos años Tiene tu niño? Mi niño va a cumplir 9 años en noviembre O sea Que eres Eres madre soltera Sí Así Somos muchos No pero tú sabes que A ver Está bien Hay momentos que uno necesita Exacto De Una pausa Sí De esos De esos procesos Y sobre todo Por esta carrera Que es una carrera Tan A prisa ¿No? Y una carrera Que también Como que no tiene Muchos horarios Entonces Se necesita De mucha calma De Mucha paz De mucho trabajo En equipo Y está bien Por momentos No te voy a decir Que me gustaría Quedar soltera Señores Pero Está bien Está bien Dedicarse El tiempo A uno También tengo A mi niño En una edad Que es importantísima Estar ahí pendiente En todo Con todo lo que está pasando De información En redes sociales El tema de YouTube Que es como Hay que estar ahí ¿Qué estás viendo? Eso no está correcto Vamos a buscar Una fuente Que te dé información De verdad Eso no existe Eso es bullying O eso está mal dicho Etcétera Y el tema de la escuela También Que el nivel El tema académico Yo soy latina Aquí toda la educación Es en inglés Entonces Hay que leer las tareas Un poquito antes A la hora de Se hacer tareas No, es un proceso Y Eso y uno Amarse uno Un poquitico No, un poquito no Encontrarse Uno Entonces Bastante Volver ahí a ese centro Y poco a poco Y tú estás sola Con tu niño aquí No sé O sea Tu mamá No, no Yo estoy acá Con mis padres Tengo Bueno Miami Y uno tiene Prácticamente Toda la familia ¿No? La transición De Puerto Rico Para acá Fue muy linda Ellos son tus papás Ellos son mis papás La transición De Puerto Rico Para acá Fue muy linda Porque tengo Muchos primos Tíos Primos que nunca Había conocido Y que conocí Cuando llegué acá Este Muchas amistades Entonces En un momento Que fue como Los cambios Siempre le cuestan ¿No? Un momento de mucho cambio Pues fue muy lindo Llegar aquí Y recibir tanto cariño Mira Tenemos Ay perdón tío Sí claro A ver Un niño De padres músicos ¿Tiene cierta Afición? ¿Tiene cierto Modal musical? Sí Sí Está Yo no Yo trato como De no Imponer mucho El tema de la música Porque realmente Me encantaría Que escogiera Otra cosa Que no sea la música No sé Que tenga una carrera En leyes O Que eso lo veo difícil ¿Por qué Diana? ¿Por qué siendo tú Cantante, padre, músico No No te gustaría Que tu hijo Mira A ella me gusta Que su niño Sea abogado Porque aquí hay más Oficinas abogadas En cafetería Mi amor Sí Es verdad No y que para todo Para filmar un papel Es como Un abogado Esto lo vas a aclarar Pero puede llevarle A dos cosas No, no Sí A ver Por ejemplo Hace poco Cuando él Cuando me di cuenta De que él Tiene buen oído Digo Mira Vamos a aprender Guitarra Yo estudié piano Me gradué piano Pero realmente El instrumento Que a mí me gusta Es la guitarra Yo hubiese querido Estudiar guitarra Pero yo hice De alguna forma Lo que me Lo que me hicieron a mí Que no lo hicieron Como con intención Pero No, el piano El piano Y yo dije No, el piano no La guitarra Que a mí me gusta la guitarra La guitarra mejor Y resulta que a él La guitarra No le gustó Entonces Llegó un momento Que me dijo Mamá Es que yo tuve un sueño Que yo estaba tocando piano En un teatro Y las personas Me aplaudían Y realmente Yo quiero estudiar piano Y yo estuve a punto Como decir La guitarra Es un mejor instrumento Porque imagínate Si tú vas a tocar La guitarra Te la pones aquí Y entonces El piano no Tienes que encargar Un piano 70 cables Y ahí me quedé Fue como No Él ¿Tú quieres el piano? Dale Vamos al piano Y realmente Le está yendo Súper bien El piano Pero lo que le fascina Que eso me tiene Bastante ilusionada Es el tema De la edición Él seguro me está viendo Marcel Te amo Estamos hablando de ti Papi Me puedes llamar Y te voy a teléfono Y puede ser que El reggaetón haya cambiado Ya Haya variado Para cuando ya Él se gradúe Él tiene un evento Importante Por ejemplo Se va de viaje A Puerto Rico Y él hizo ahora Todo un trailer De anuncio Del viaje Entonces Él edita la música O mismo la canta Él Que él la agarra De algún lugar Entonces pone los créditos Marcel Próximamente Y con los cortes De edición Donde va la música Que bueno Que bueno Para eso editor Me encanta O que te imaginas Que le guste El mundo De las películas Claro ¿Quién sabe Dios? Agua 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 Mira Perdón un momentico De meter la cuchareta Hay Bueno Aquí en YouTube Tengo más de 1300 Personas conectadas En total tenemos Más de 1700 Personas conectadas Gracias Y están escribiendo Cosas tan lindas Que yo lo tengo que leer Ay Dios Bueno Yo lo que me he encontrado Es que Es que Hay mucho Pero tengo que Dice Andrés Alejandro No le conozco personalmente Pero me rindo Ante su obra Y su voz Infinitamente Porque transmite justo Lo necesario Paz Dulzura Y amor Felicidades Por tu nuevo sencillo Y gracias por tu obra Ay gracias Dios mío Mira Jorge Eduardo Fernández Arias Dice Aquí estamos viéndote Eres todo corazón Y muy luchadora Saludos De tu primo Puzuro Mi Puzuro Ah Puzuro Y tu tía Paca Estamos orgullosos de ti Por supuesto ¿Quién no? ¿Quién no? Mira dice por Facebook Chicho Pérez Extraño tus bailes divinos Mira Mira lo que dice Yo existo Vulgaridad y chabacanería Está sobrada Hoy en día Diana es una digna Representante de la juventud Ay gracias Mira Es verdad Es verdad Mira dice Alida Odalis Ay que me encanta Diana Fuentes Abrazos desde La Habana Muy linda la canción Con León y Torres Bendiciones Mira Fran Cernada Por aquí dice Cuando mi niño Estaba de meses Yo dormía mi niño Con la fortuna Y él quedaba rendido Y yo pensando en su voz Ay que lindo Gracias Esa canción Es hermosa Gracias Muy Muy hermosa De verdad Es una canción Muy especial para mí ¿Por qué? Porque es una canción Que escribí con mucho amor Y la escribí Con esa intención real Es decir Todo lo que dice Esa canción Yo lo viví Yo lo sentí Yo Yo lo sudé ¿Se la escribiste a alguien? Sí Y Y esa canción A pesar de que la escribí Con tanto amor Y la Y no tuve la fortuna De Como Pasó Como dice la canción Pero la música Es tan Bondadosa Que me regaló Mi primera nominación A los Latin Grammys Como compositora En la categoría Canción del año Con esa canción ¡Wow! ¡Qué hermosa! En el chat Están pidiendo Si puedes cantar Un pedacito De esa canción Para amarte Las canciones Hay canciones Hay canciones Que yo escribo Bueno Las canciones Que yo escribo De repente Después Vivo Lo que escribí Es una cosa Como Medio Remolición Si es como Bueno Últimamente digo No No escribo Una canción Más de desamor ¡Se acabó! Ya Ni un contado De nada Todo Felicidad Lindo Me ha pasado Con muchas canciones Pero muchas Que he escrito Y de repente Pero y esto ¿Por qué es una escribita? Si tú no No sé Pero se me ocurrió así Y pasan Los años Los meses Y estoy viviendo Aquella novela Y digo Pero y esto ahora Y la canción saliendo Y yo Y todo Pasándola No, no, no ¿Se puede decir A quién se la escribiste? Después te lo digo ¡Qué indiscreta! Mira, qué indiscreta Mira, dice María y Jaime Maca Yo siempre veo tu programa Pero es que esta muchacha Tan dulce Y tan bien educada Me tiene a nada ¡Guau! ¡Qué programazo! Desde Orlando Una avileña ¡Guau! ¡Un besito! Mira Tú has sido La segunda cubana Firmada Con Sony Music La primera Después de Celia Cruz Sí Y eso para ti Tiene que haber sido Algo No Sí Fue un momento De mucha responsabilidad Y de De mucho nervio Cuando El presidente de Sony Me dice Tú sabes El día de la firma Me dice Tú sabes que Esto está pasando ¿No? Y entonces Fue como que Fue tremendo honor Un gran privilegio Fui parte de Sony Music Por ocho años En estos momentos Soy artista independiente Me encanta Lo que estoy haciendo ahora Y me encanta Todo lo que viví Y todo lo que aprendí Con Sony También Hice dos discos Con ellos Dos discos Muy lindos Y la verdad Muy agradecida De todo el apoyo Y el cariño Que me dieron Que bien La gente Se sigue escribiendo Cosas muy lindas Diana Hablando tú Del tema De las canciones ¿No? Que tú las escribes O hay un tema Sonando Y luego lo vives Te pasó con La vida me cambió Sí Te cambió Claro No, no Es por ejemplo Mira Esa canción Yo la escribí La empecé a escribir En Málaga Estaba en España Estaba como en la playa Y literalmente Llegó esa imagen Así de La luna pasaba Cerquita del mar Y yo me acuerdo Que grabé eso En el teléfono Para que no se me olvidara Que estaba como ahí En la arena Ahí cualquier cosa Y lo grabé Pasaron dos años Vine para Miami Y mis amigos Los amigos Que me recibieron acá Que entre ellos Está Randy Randy es mi amigo De la escuela De Caturla Nosotros estudiamos En Caturla juntos Y además de que es mi amigo Es de mis mejores amigos Desde que somos niños Entonces Yo estaba recién llegada acá Y me dice No, vámonos para el estudio Escribir Y pasó así Yo le mostré Ese voice note Ese memo Que tenía en el teléfono Estaba Ángela El Sepututi Estaba Bea también Y como A partir de esa idea Salió todo El resto de la canción Montamos como Toda esa primera parte Y Randy me dijo Es andón hombre Porque es que no sé Cómo Cómo seguimos esto Porque está lindo Pero No sé Qué historia Vamos a contar Y me acuerdo Que sale al patio Y cuando regresa Dice ¿En qué problema Nos metimos? Ya Ya Todo así El coro completo Y Sí Claro que Pasó después Esa canción Esa canción También Me encanta Nos cantas Un pedacito Porfa ¿En qué problema Nos metimos? Cuando tú y yo Nos conocimos A mí la vida Me cambió No sé cómo fue Ni cómo sucedió Ay Me encanta Me encanta ¿Tú vas a hacer una canción De que yo me saqué La lotería? Yo la hago Tienes que pintarlo Diana Mi tío Te quiere Decir algo Te voy a decir algo Muy cortico Que Pero es de un poeta Cubano Maravilloso Y todo lo que dice Sucedió O sucede O sucederá Quizás te diga Un día Que dejé de quererte Aunque siga Queriendote Más allá De la muerte Y acaso No comprendas Que en esa despedida Que aunque el amor Nos une A nosotros Amor Nos separa La vida Mira Dicen Y Alex Hernández Todavía hay seres Maravillosos Haciendo arte Decente Bueno Arte Dios mío Mira Es que no sé Por dónde voy a empezar Ángel Sánchez Diana Te sigo Desde Cuba Eres la voz De mi etapa Universitaria Luna de vino tinto En mi tema Gracias Diana Oye Gracias por eso Dice Ana María González Santo Diana Tu mamá fue mi profesora En Santa Fe Saludos a familia Desde Brasil Wow Obrigada Dice Alex Alex a Hola vecina Vivo en Quinta y B Y tu hermano Cómo está Mi hermano Está lo más bien De hecho está Viendo el programa También Están ahora Aquí en break Después se van de gira Con Camilo Todo a la gira De Estados Unidos Acaban de De llegar de Europa Tiene un proyecto Súper lindo También de música Afrocubana Y haciendo una música Espectacular Yo admiro mucho A mi hermano Lo admiro como músico Pero todavía Lo admiro más como Como hombre Si es un hombre Fenomenal Y ya que me emociono Hay muchas personas Por acá pidiendo Tu nombre Que por favor Tienes que cantar Un pedacito de tu nombre Ay yo estoy De lo más emocionada Aquí hay una energía Muy linda Yo no he podido Soltar El pedacito que tengo No sé si se nota Mira tu nombre Es una canción De Decemer Bueno De Decemer Fue el primer El productor De mi primer disco Que el disco Se llama Amarco pero dulce Es un disco Que hice en Cuba Y a mi A mi me cautivó Hay una canción De Decemer Que se llama Lo más puro Que es una belleza De canción Y a raíz De esa canción Pues conocí a Decemer Y la vida Me dio la posibilidad De que fuera El productor De mi primer disco Y esta canción Lo más Tu nombre También es de Decemer La canta Ahí de Milanes También Y yo me acuerdo Que cuando estábamos Grabando el disco A mi me costaba Un trabajo Cantar esa canción Porque me la había puesto Como en un registro Muy alto Y yo decía Decemer Es que no va a quedar Bonita Y yo no me siento Cómoda Y si no me siento Cómoda No va a funcionar Tampoco para la gente Pero me embarqué Porque Decemer Tenía la razón Haberle Estaba oyendo Me decía Está bien Y en tu nombre Nace en la virtud En la alegría del amor Es la frescura de la flor Que crece en primavera Tu nombre es esa sensación Que eterniza mi corazón Es la frescura de la sal Que nace de la belleza ¡Ay! ¡Qué gracia me cuento! ¡Ay, qué intención! ¡Qué locura! Ella canta Y es como almíbar Sí Sí Mira Dice Nailena Pérez Maka, pregúntale a Diana ¿Cómo fue conocer a Alejandro Sanz? Bueno, eso es uno de los episodios Más emocionantes Que me ha regalado la música también Tenemos uno en pendiente Con Alejandro Sanz Pero específicamente Lo que ya viví Yo escribí una canción Para hacer con Alejandro Sanz Y se la envié a una persona Que se la iba a mandar Y resulta ser que Alejandro le dice A este artista Es que yo quiero hablar con ella Dame su teléfono Para yo Y de repente me estaba llamando Alejandro Sanz A las 3 de la tarde A mi casa Y yo ahí como Ok Me dijo No, es que está hermosa Esta canción Me encanta ¿Qué te parece Si hacemos un proyecto Como para ir Dándole Para ir Haciendo como un abrebocas ¿No? A todas estas Para mí era como que Imposible Lo que estaba ocurriendo Y resulta que Alejandro Estaba sacando una línea De gafas en España Con la marca Opticalia Estaba sacando con esta línea Me dice Mira, vamos a empezar Con este comercial De esta línea de gafas Y con esta canción Que tú me enviaste Pero es una canción Es una canción bien Rómale De Dámelo todo Y tú te lo di Y tíralo para atrás Y bueno Es una cosa así ¿No? Para cantar con Alejandro Sanz Y disfrutarse de eso Y Alejandro me dice No, es que la canción Está Es tan poderosa Que realmente Para la gafa Necesitamos algo Más suavecito Y Alejandro Escogió la fortuna Entonces El comercial Ese trato De que yo estoy sentada En unas escaleras Tocando la guitarra Cantando la canción Él pasa en un carro Y escucha la voz Baja el vidrio Mira Se baja del carro Se sienta al lado mío Y yo como que Cuando lo veo Y él no Continúa Y entonces yo sigo cantando Y yo cantando Y se me olvidó Que él estaba ahí Y cuando vuelvo a mirar Él ya no está Y este personaje Lo que piensa es como Ay esto era mentira O no me iba a hacer nada Ya se fue Porque no le gustó Y me deja una nota En el piso Que la nota dice Hacemos un dúo Entonces la idea era Tener este comercial Y hacer un dúo Queda pendiente el dúo Queda pendiente el dúo Pero fíjate Fíjate si es verdad Lo que tú estás haciendo Con respecto a ti Que tú escribiste la canción Para cantarla con Alejandro Sanz O sea que Va a ser Claro Pero es que claro Y como que el mundo Pensaste que era una máquina De arte No No, no Entonces imagínate Cuando llego a España Y yo todo el tiempo Súper bien No estoy Estoy aquí A nivel profesional Soy un artista Estoy con un artista Como Tengo que Controlar mi parte de grupo Y así de ¡Ah! ¡Dame la foto! 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 Así como Yo ahí como Bueno Y ya que Ya terminó De firmar todo Y él es un amor Es un tipazo Así como Venga acá tía Vamos a tirarnos Una foto Venga Y no sé cuánto Y un beso Y tengo esa foto En mi casa Así que Un escándalo Y nada Amigos Después nos quedamos de amigos Y me Me llamaba ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos que hice una paella Vente para acá Pero tráeme un roncito Pero una persona Que es un amor Un amor de Es que se le ve Sí Eso es lo que es Proyecta también Como tú Un amor de persona Espectacular Bueno Mi mamá También Quiere decirte algo Quiere decirte algo Bueno Como hay esta atmósfera De amor Y de familia también Voy a leerte Un poemita De De Taimí De Taimí De Taimí Sí Un besito para Taimí De Taimí Dice Serán parte de mi nada Algún día llegarás Todo será algún día Y bastará solo un segundo Un suspiro Y ahí entonces Sería lluvia en tu cuerpo Guau Ay que lindo Ay que lindo Mira, dice Alida Odais, es que su voz es música pura. Dice J.M. Sanper, la magia de Diana es que además de ser una excelente profesional, sencilla y modesta, ella irradia ternura, amor y paz espiritual con cada palabra y cada gesto, con solo una mirada, con solo su presencia. ¿Estás acabando conmigo? ¿Qué es su abuelo Tomás y de ahí viene la música? Esa fue un golpe, pero Miguel Ángel es mi tío. Y Tomás es mi abuelo. Ok, tengo que tomar agua. Claro. Esto es una, mi mamá me va a matar cuando llegue a la casa a los pies. Yo vengo de una familia, todos son, gracias. Toma agua, toma agua. Todos, todos son, no te voy a matar yo a ti cuando llegue a la casa. Todos son médicos, ingenieros, pero somos una familia de melómanos. Y mi mamá canta, que es un escándalo, escribe. Yo tengo en mi disco libre dos canciones de mi mamá. Una se llama A Ojos Negros y otra se llama La Tarde. Son dos canciones bellísimas. Ese tío que escribió. Ah, porque es tu tío que te hizo eso. Ay, qué cosa. Sí. Gracias, tío. Eche pa' verte aquí. Ese tío es una de las personas con una sensibilidad, pero a otro nivel, con una sensibilidad para el arte, para la música. Es un ser humano espectacular. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque vengo de una familia muy linda. Y se lo debo a, número uno, a mi abuela, Aurora, que también está viendo el programa, y a Tomás. Se juntaron muy jovencitos, eran dos niños, y dos niños crearon lo que ellos yo creo que nunca se imaginaron que iban a crear, que era una familia tan grande, una familia tan unida. Y ahora que ya yo estoy en fase de mamá, que estoy viendo como esta otra nueva generación de mi hijo, con mis sobrinos, me acuerdo mucho de mi abuelo. Le hubiera encantado poder disfrutar a todos los niños, pero bueno, está mi abuela disfrutándoselo. Y yo sé que él se lo está, como me imagino que tiene estos parados ahora aquí. Disfrutándome, jalándome un pelo y diciéndome, ¡Ole, por favor! ¡A la derecha, bien! Pero sí, mi abuelo le encantaba la música. De hecho, dice que él cuando era niño, él iba a los conciertos del Benny, y se escondía y le llevaba, no sé si tabaco, no sé qué era lo que le llevaba Benny, que él me hacía los cuentos. Y dice que el Benny le decía Macri, Macri que es blanco. Blanco, Macri. Le decía Macri, Macricito. Así que... Oye, me está ahí. La cosa musical está ahí. Él en vida se pudo disfrutar muchos conciertos, se pudo disfrutar mucha música. Eso es lo que a mí me queda como regocijo desde el tiempo que me lo pude disfrutar. Él fue el primer amor de mi vida. Mi abuelo. Qué bonito. Qué linda, linda. ¿Qué le dirías hoy a tu abuelo? No, yo se lo digo todos los días, que yo lo amo mucho, y le pido siempre su bendición. Donde sea que él esté, su bendición. Diana, estabas hablando de la familia tan bonita, de lo unido que son, y yo quiero que mires para allá, porque alguien de la familia está acá. Hola, hola. Nada, este videito es para mandarte un beso gigante, gigante. ¿Para qué decirte lo que se te extraña? Estuviste hace muy poquito, pero igual nunca es suficiente. Siempre te queremos aquí con nosotros, con la familia entera. Te extraño un montón, te mando un beso gigante. Esto te va a llegar gracias a María Carla. Un besito para ella también. Te quiero, te quiere toda tu familia. Este es Melanie, es mi prima más chiquita, y Melanie es como más rubia. Yo estoy medio morena a fuerza, porque yo me lo inventé así, pero de todas las primas, siempre nos hacen como esa similitud, que nos parecemos mucho. Es mi chiquitita, que ya está grande ya. Y canta hermosa. Que canta bello, y que está ahora como medio incursionando en el mundo de la actuación. Sí. Besitos, Melanie. Muchas gracias. Te quiero. Bueno, pues, las sorpresas no paran para ti. Así que vamos, vamos con más. Ay, Dios. Mira para allá. Es para ti. Y querida Ibea, Diana Fuente, mi amor, qué volada ser. Te mando un beso inmenso. Estás preciosa, estás haciendo siempre lo que quieres hacer. Estás súper activa. Pues nada, te mando un beso lindo, y espero que nos veamos pronto. Por favor, cuídate mucho, sigue así como siempre eres, el trabajador incansable. Y nada, un beso para ti. Yo oí, este niño es un gran pianista, es un excelente ser humano, un niño que yo vi prácticamente en la escuela y terminamos trabajando juntos, terminó siendo el pianista de mi disco más reciente y es mi amigo. ¿Te imaginas? Trabajar con la gente que son tus amigos, eso es lo más... Es una bendición. Es una bendición. Sí, sí, sí. Él se me adelantó. Estaba esperando que tú en mi nada hablas para decir, no, no, no siempre. Siempre es muy buena. Bueno, pues, yo dije que era una noche de sorpresas, emociones, risas, música, pero todavía falta un poquito más para Diana Fuentes, y este también es para ti. Esto es un saludo muy especial para mi hermana, mi cantante preferida, la tía madrina de Piquico Gringón. Te queremos mucho, te deseamos mucha suerte, y nunca dejes de cantar, te amamos, el Piquico, tu hermanito, y la Nédrica a mí. Un besito, gallica. Están acabando. Mira, soy, ahora mismo soy la madrina de todos los sobrinos. Y eso me hace muy feliz, muy feliz. nada, los amo mucho, muchísimo. Te emocionan mucho hablando de tu hermano. Sí. Sí, es que, ay, chica, no puedo hablar. me emocionan mucho porque yo lo admiro mucho. Y en los últimos años es una persona que me ha dado, mami, no me mate cuando yo llegue. No puedo controlarlo. Me ha dado lecciones de vida gigantes, muy grandes. y es alguien que siempre está ahí, que me da las peores jalones de oreja, que me critica, por Dios, pero es así como un látigo. Y yo estoy diciendo, brother, dame un break, déjame equivocarme, y me salió mal, y está bien. pero yo sé, son esas críticas que tú sabes que son para construirte, pero para armarte como una, sabes, como una artillería, eso, un blindaje, que cuando los cañones tiren, tú ya estás así como, ok, ya, el cañón ya vino antes, ya, y pasó aquí, y compartió, y tuvimos que montar de nuevo. Pero él es esa persona en mi vida. Es como, es mi alma gemela total. Nosotros hay cosas que no tenemos ni que decir. Me han pasado los eventos increíbles con mi hermano, de estar pensando algo, los dos a la vez, de, él es una persona muy espiritual. Y cuando dice, tiene una palabra muy certera. Cuando dice algo, es, ponle el cuño. Y bueno, yo estoy enamorada de mi, de mi Pito, de mi Witty, que es mi sobrino, que, que te puedo decir. ¿Qué tiempo tiene? Witty tiene cinco meses. ¡Ay, pero qué grande! Sí, va a cumplir ahora, el, en septiembre cumple seis meses, es Pisis, igual que yo, así que yo estoy ahí, team Pisis. Un machito Pisis. Sí. Diana, hay otro tema tío que a mí me encanta, y es Libre, que es una canción hermosa, pero en el, al comienzo del videoclip, sale tu abuela. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero Diana, todavía no estás lista. Ya yo me iba allá, ¿y a dónde tú vas? Dadi, yo tengo que salir, mijita, dame, acúrate. antes de que vaya, hoy es un día importante, dame la bendición. ¿Cómo no? Que Dios te bendiga, mi vida. No te preocupes, voy a estar bien. oye, esa fue, ese fue one take de mi abuela. Guau. ¿Eso no se cubre una, primera toma? No, primera toma. Pero si, es tremenda tri. Dime algo. Pero además, yo dándole una terapia, antes de esto, yo, media mami, por favor, me dice, esto es como si tú estuvieras, olvídate que hay tanta gente, ni nada. Tú entras y sales, no te vas a poner, Diosa, me lo pido, por favor. Tú hablas normal, y si hay que repetir, no importa, cinco, diez, quince, y ella me mira así, me diciendo, por favor. ¿Qué le pasa? Y fue toma uno. Salió, mira Diana, además que ahí no vi un guión, ni nada, eso fue improvisado. Jeandro Tamayo, es el director del video, Jeandro, abuela, a ver, más o menos que le digas así, no sé qué, pam, pam, para aquí, para allá, y allá. Sí, mi vida, sí, es ella que habla todo eso, me tiene loca, y de repente, agarro, yo me puse, nerviosa, cuando yo la vi, a tan desinhibida, yo, por favor, dame la desinhibida, yo estaba muriendo, y dije, pero oye, ¿de dónde salió? No sé ni nada, esa es mi abuela, pero así es para todo, es como, en los momentos que, cuando yo fui a dar a luz, yo rompí la fuente, yo estaba en Puerto Rico, y yo estaba así como, ay, rompí la fuente, y mi mamá, dale, vamos a llamar, para que, tu abuela, y todo el mundo, y yo, cuando yo coge el teléfono, que ella sale, yo, mami, rompí, y ella, óyeme, la felicidad no se llora, arriba, que a partir de ahora, tienes que mirar, todo lo que te van a hacer a ti, todo lo que le van a hacer al niño, y la felicidad no se llora, arriba, vamos, y yo fui como, bueno, ya, está bien, me coge, es como, ran, es una mujer que es así, que bien, la felicidad no se llora, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, bueno, pues, tu abuela, también está aquí, oh, Dios mío, mira, buena, qué tal, cómo están todos, me alegro muchísimo, la sorpresa, de mi niña, viste, qué sorpresa, muchas gracias a todos, esos muchachos, que te van a dar esa sorpresa, los quiero mucho, muchos besitos, mi niña, mi tata, mi preciosa, tú sabes que, que te quiero mucho, mami, lo único que quiero es, que sigas así, que sigas cantando siempre, que no dejes de cantar nunca, porque cuando tú cantas, tú eres el ángel que canta, ¿eh? Todo el mundo se anima, todo el mundo se pone muy contento, y yo, más que nadie, muchos besitos, mi vida, para todos, 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 bendiciones. ¡Ay, qué lindo! Déjame hacerte una pregunta, cuando hablamos por la tarde, nadie sabía cómo se iba a conectar, así que esta actuación ha seguido, el día de hoy, ay, Dios mío, María Carla, yo traje más cara de ese, me tiene sudando, ay, mi madre, gracias, gracias por esto, de verdad, así es, para mí ha sido muy, yo hablo con ella todos los días, pero es que no es, no es igual, hablar con ella, que verla ahora mismo aquí, así que, ahorita vamos a hablar de ella, también. Siguen, siguen escribiendo cosas preciosas, Diana, ya, por ejemplo, aquí dice Alexis Hernández, siempre se dice, cantas como los ángeles, pero ella, sí es un ángel que canta, Dios la bendiga, dice Alexis, me hiciste llorar con tanto amor a los más viejitos, así debe ser, dice Dolia, Lucía Lirio González, preciosa por dentro y por fuera, es maravillosa, dulce, cualquier melodía, en esa voz le llega uno al corazón, me encantaba oírla con la canción del Club de los Corazones Rotos, besos. Gracias, gracias. Y Dayron, Dayron Gómez dice, he llorado más que ella, y Diana García dice, cuando Diana canta, uno siente en las nubes, José Ornía Lojeda, saludos Diana, buenos recuerdos en la ENA. Ah, mira eso, y debe haber una pila de gente de la ENA, mira que yo me encuentro gente de la ENA. Mira, dice por Facebook, Marina Pérez, qué prono tan hermoso, lleno de energía positiva, fina, tiene un color muy lindo en su voz, perdón, representa muchas cosas bonitas de la mujer, un abrazo. Gracias. Están preguntando, Marina Pérez, que ya lo ha preguntado varias veces, pero bueno, estaba esperando el momento, que si tienes concierto acá en Miami. Mira, llevo para hablar un poco de lo que está ocurriendo ahora. Hace, desde el año 2019, yo sacaba música nueva, en el año 2019 saqué el disco Libre, que fue mi disco más reciente, con salió bajo el sello Sony Music. Hicimos un concierto en Flamingo Theater Bar con Bobby, fue un concierto súper lindo. Quiero repetir ese concierto, y me encantaría poderlo repetir en Flamingo, pero bueno, como ha sido un impacto un poquito largo, de 2019, ahora, que es que acabo de sacar, después de mí con León y Torres, que si no lo han visto, es Mi Nuevo Sencillo, es una canción que escribí con Ángel Arce y Beatriz César, está producida por el maestro Julio Reyes, que es un gran productor en la industria de la música, productor de Alejandro Sanz, de Marc Anthony, Jennifer López, fue productor de Libre, del disco también anterior, y bueno, estamos ahora sacando este tema, después de mí, el video lo hizo Pedrito Vázquez, lo encuentran en mi canal de YouTube, está en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, iTunes, entonces, me gustaría poder sacar, más música, me gustaría poder tener este sencillo, y tener, tres sencillos, cuatro sencillos, más, fuera, para entonces preparar un concierto, quizás, para final de año, o quizás para inicio del próximo año, pero, siempre les dejo saber a través de mis redes sociales, y Maka, embarcadísima cuando venga el concierto, no, aquí, bueno, eso te iba a decir, cuando tengas concierto, vienes para acá, anunciarlo, porque, listo, tenemos muchas personas conectadas, escribiéndote cosas tan bonitas, disfrutando, de esta entrevista, pero, sobre todo, están aquí, porque disfrutan, de tu talento, entonces, si puedes repetir, ¿dónde pueden encontrar toda tu música? La música, este sencillo, y todos, los discos anteriores, y demás, están en todas las plataformas digitales, y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Music, iTunes, si están, después de este programa, que lo pueden ver en YouTube, ¿verdad? Y Facebook, exacto, para las personas que están en España, lo pueden también escuchar en Deezer, y mi canal de YouTube, que es donde están todos los videos, y todos me encuentran así, como Diana Fuentes. Pero yo estoy segura, que si tú vas a hacer un concierto, aunque no tengas muchos temas nuevos, se va a llenar, porque evidentemente, todo el mundo, y todo lo que, es que no tienes idea, los mensajes son preciosos, y son muchos, entonces, vas a necesitar un mes para decir todo. Mira, de verdad. Dice Carolina, te de, Diana, ¿vas a ir al próximo concierto, de Leoni Torres, a cantar junto a él? Bueno, estuve ahora, en el de este, el día, seis, de este mes, bueno, la canción había salido el día antes, e hicimos como el estreno ahí, estaría bueno, lo voy a hablar con Leoni, y ustedes también, lo pueden hablar. Bueno, a ver si convencen a Leoni, para traerlo para acá, para la casa. Ah, pues mira, diga, también, yo en todo eso lo hablamos. Mira, dice Roberto Miranda, Diana, yo era vecino tuyo en Nuevo Vedado. Pero yo no vivía en Nuevo Vedado. Que Dati Hernández dice, ahí está su niño conectado, jiji, o sea, tu niño está conectado. Marcel, mira, ella es María Carla, y ella es la mamá de Iré, Iré está por allí, que yo lo oigo. Sí. Iré es un amiguito que todavía no has conocido, pero que vas a conocer pronto, Iré está por allá. Y yo no sé qué hora es. No, no, no. Son las diez de la noche, tú todavía estás durmiendo ya. Sí, porque él me puso un mensaje de texto y todo, que ahora es que yo acabo de ver. ¿Qué dice un mensaje? Pues leelo. Es que dice error. A ver, déjame ver. Está perdonado. Que se quede despierto. Él me pone, mamá. Qué bonito. No lo había visto, perdón. Qué bonito. Mira, dice Lianet Calak, qué linda Diana, también tiene un tema con Lenier Mesa, que adoro. Sí, está. Mira, esa canción, cuando yo conocí a Lenier, yo se lo dije, flaco, qué talentoso tú eres. Me encanta como él escribe, la energía que tiene. Y apareció esta canción, Te Toqué Sin Querer, y hicimos este video con Neiber, no me acuerdo el nombre del director, cubanito es como lo conocen. Chico, tú me entiendes, estoy nerviosa, acabo de pasar ahora mismo. Varias emociones fuertes. Hicimos esta canción, hicimos el video. Nunca esperamos que pasara con esa canción lo que pasó después. Es mi primer disco de oro y platino. O sea, fue como que de repente me mandaban videos de España todavía, de España, de no sé, de cualquier lugar, Italia, una loquera con esta canción. Y estamos preparando, una segunda parte. ¡Eso! Así que debe estar la primera vez aquí. ¡Eso! ¡Qué bueno! Estamos preparando como una segunda parte que estoy muy feliz con el trabajo, el resultado. Bueno, viste que de pronto yo hice así, no era contigo. El problema es que a Ian se le ocurrió decir desde allá, voy a cantar un pedacito de una canción, y yo hice así. ¿Y nosotros sí? Hay pedacitos, vas a cantar a otros pedacitos más de otras canciones, pero quiero seguirte leyendo mensajes. Pero ya no. ¿Canta? Ya no. No, ya no. No, ya no. No se me dio. Te toqué sin querer. Te toqué sin querer. Y te toqué sin querer. Y te besé sin querer. Sin querer hicimos el amor. Y ahora tengo ganas de volverlo a ser. Mira, 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 mira. Dice por aquí María Buenavista, canta con mucha dulzura y buena voz. Muchas, muchas bendiciones. Yasmany Hernández dice, la mejor cantante de Cuba. Ay. Qué bonito. Enrique Picasso Bernier dice, pregúntenle a Diana cómo puedo hacerle llegar una canción mía que va con su estilo. ¿Cómo se llama él? Capaz que Enrique Picasso Bernier. Enrique, ¿me puedes escribir? ¿Por Instagram? Por el Instagram, por el DM. Y pues ahí, si no contesto yo, contesta a alguien del equipo y ahí chequeamos sin problema. Aquí Marcel me está escribiendo, mamá, te amo, papi, te amo. Y mira, Ana Oliva Fon García dice, no quiere una presentación en Miami. Ella quiere una gira por Estados Unidos. Amén. Vamos allá. Vamos, vamos. Escribe una canción, mi corazón. ¿Verdad? Ya tengo dos. La de la loto. Ya tú sabes, te la doy. Eso es bien. Oye, la de los muchachos estos que... Que ganaron el primer millón. Yo solo quiero... Vale, ahí es la radio para ganar. Se lo tienen que haber ganado. Se lo ganaron, se lo ganaron. Sí, se lo ganaron. Acabaron, acabaron. Arrasaron con ese tema. No sabemos si con la loto o con el tema, pero se lo sacaron. Se lo sacaron y allí. Mira, Diana. Sí. No me acuerdo. Exacto. Ajá. Diana, tú que tienes a Marcel. Nosotros tenemos a Gianni Martin, que hace un trabajo hermoso para bajitos. Y allí puedes encontrar toda la cartelera de todo lo que está pasando para los niños de la casa en todo el mes. Pero además tengo información nueva de las clases de actuación para los niños. No precisamente el niño va a ser actor o la niña va a ser actriz, pero es una buena forma para tener relaciones con otros niños, para mantener el español, para hacer cosas súper creativas que tiene Gianni Martin en para bajitos. Y es que dice, los grupos de niños de 4 y 5 años, las clases comenzarán y serán los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde. Para grupos de adolescentes entre 13 y 18 años, serán los lunes y los miércoles. Y las clases para niños de 6 a 12 años van a ser los sábados a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde, en lugares del paseo de las artes. Ustedes pueden entrar en Parabajitos.com o llamar al 786-800-6370 para que tengan toda la información de toda la cartelera de todas las cosas que hacen en Parabajitos, las clases de actuación, dónde están, dónde se están presentando porque hacen unas obras de teatro con los mismos niños que participan en las clases de actuación. Hacen un trabajo hermoso para los niños. Así que saben, Parabajitos.com. Y bueno, como siempre aquí, de verdad, Diana, nosotros recomendamos cosas y personas que conocemos y que sabemos cómo trabajan y lo bien que lo hacen, también le recomendamos a la abogada Dalila Santos. Ya sabemos que están viniendo muchas, 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 muchas personas de Cuba. Y hay algo bien importante que dicen, todos los abogados, lo dice Dalila también, cada caso de cada persona es diferente. No se dejen llevar ni guiar por las cosas que le puedan decir las personas. Usted necesita sentarse con un abogado para que sepa todo el proceso que tiene que seguir. Y la doctora Dalila Santos, excelente. Su primera consulta siempre es gratis y ahí está el número al que pueden llamar al 325-563-8155 que ella está con toda llena de amor para cualquier cliente que llame a su oficina. La doctora Dalila Santos. Mire, y si usted tiene un niño como el mío que le coge el teléfono y se lo tira, no se preocupa porque ahí está 123 Selfon Solution, que los tengo que llamar para que me arreglen este desastre de teléfono que tiene hecho mi hijo Irene. Pero usted puede descargar la aplicación 123 Selfon Solution, puede sacar su cita desde la aplicación, no importa donde usted está, ellos van hacia donde usted está en ese mismo momento. Van en un van que están preparados por supuesto, hacen el arreglo del teléfono o del iPad o de la computadora, lo que usted necesita es delante de usted en el van. Así que ya sabe, 123 Selfon Solution, ellos van a donde usted está y le hacen la reparación de su dispositivo delante de usted. 123 Selfon Solution, descarga la aplicación y saca tu cita. Y hablando de teléfonos, hablando de teléfonos, los mejores teléfonos que usted pueda mandar para Cuba los tiene tu teléfono para cuba.com probado y comprobado. Ahí usted compra el teléfono, tienen diferentes precios, son muy buenos, pero además cuando lo compres online tienen los accesorios gratis y tienen ya cuatro tiendas físicas acá en Miami, una en Flagler, una en Kendall, una en Hialeah y la nueva que está en la calle 8. Tu teléfono para cuba.com tiene lo que tú quieras, lo que tú necesites. Desde el precio más económico, yo creo que lo máximo que cuesta un teléfono son 200 dólares, creo. Yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo compré, yo sé y de verdad que son muy buenos, así es que si ese es el caso y tienes un familiar allá, que para mí es una bendición poderlos ayudar, a los que están allá, tu teléfono para cuba.com. Bueno, si usted quiere una joya que sea exclusiva, ahí está Seven Jewelry. Mis argollas son de ahí, ellos le hicieron un regalo muy lindo a mi mamá, que fue una cadena con su nombre, hacen los trabajos personalizados, eso está en Seven Jewelry, 305-255-6162 y los clientes que van allí siempre se quedan porque las joyas son únicas. Ahí está en Seven Jewelry, 305-255-6162. ¿Sabes qué? Los voy a llamar, porque como mi sobrina se casa, sería muy buena idea hacerle un regalo personalizado. Claro, claro. Ella se lo merece. Y además son muy bonitos, son exquisitos, súper finos, todas las joyas de Seven Jewelry. Ya, tengo regalo, yo decía, ¿qué le regalo? Bueno, en fin. Y para divertirte, para comer rico, para escuchar buena música, música en vivo, ¿dónde, señores? En Polinesio, usted llama al 786-817-2476, hace su reservación porque realmente yo creo que se llena, es muy rica la comida, muy rica, muy rica. Aquel pollo, mamita, que existió alguna vez, existe todavía hoy aquí en Polinesio. Recuerden que ahí, esa es la casa de Alfredo Rodríguez y de muchísimos otros cantantes que están siempre por allá. Ahí va a estar Alfredo Rodríguez, el 10 de septiembre, en la próxima presentación, va a estar dedicado a la Virgen de la Caidad del Cobre, esa presentación de Alfredito Rodríguez. Así es que anímate y pasa un sábado, ¿verdad? Debe ser sábado, un sábado divino, espectacular, comiendo rico y escuchando a ese señor que todos amamos y queremos muchísimo, Alfredo Rodríguez en Polinesio. Y además la relación, la historia de Alfredo Rodríguez con la Virgen es única. Así que, si este concierto va dedicado a la Virgen, yo tú no me lo pierdo. De verdad que sí. Mira, ok, estaba buscando los mensajes, es que son hermosos. Dice Glover, Diana es todo música. Dice Glover también que por favor, que si puedes cantar un pedacito de otra realidad. A nadie le importó cuál fue el momento exacto, en que perdimos la razón. A nadie le importó cuánto sacrificamos, dejando todo por amor. A nadie le importó, a nadie le importó, y menos a tu orgullo, matar de golpe la ilusión. A nadie le importó todo lo que soñamos y pensamos. ¡Eso! Qué lindo, por favor. Es verdad, es verdad. Mira, quiero leer este mensaje. Yacel Pérez dice, buenas noches para todos, en especial para Diana. Soy gran fan de tu trabajo y de ti, por esa personalidad tan llena de luz que ilumina a todos a su alrededor. Te deseo muchas bendiciones en la vida. Delmi Fernández dice por aquí, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, se me fue! ¡Qué susto! Delmi Fernández, con toda su música hace un concertazo, no hace falta música nueva. ¿Ves mi vida? Dice por acá, Miguel Ángel Rosabal, Diana, es la demostración que el talento y la belleza pueden ir perfectamente de la mano. Gracias. Mira, dice, Ilo Valdés dice aquí, gracias Maca y Jan por regalarnos estos programas, por traernos nuestra cultura, por hacer de cada programa algo bello. Gracias a Liz, Celia, a Daniela y a Felito, a todos. Muchas gracias. Dice Mónica Martín, Diana, es que tu nombre, es que tu nombre, es que tiene nombre de princesa, pero su voz angelical, su dulzura y el amor que destilen sus canciones como en su vida la elevan. ¡Ay, Dios mío! Y aquí tenemos a Marcos Labastida, que es tu tío, dice, saluden, soy yo, hola, soy Marcos, tío de Diana, saludenla de parte de toda la familia y gracias por tenerle su programa, éxitos para todos. ¡I love you! Me asustó, me asustó, me asustó, cuando dijo, ay, 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 estaba leyendo y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo me asusté, como ella se está haciendo tantas cosas, se la habrá caído con vos. ¡Felo, para hablar de algo así, la próxima vez, peinate para tomarte un poquito más en serio. Sí, la próxima vez, mira, la próxima vez que yo tenga función contigo, que de paso quiero comentarte esto, Diana, porque vas a ir. La próxima vez que yo tenga función contigo, ni te voy a peinar, ni te voy a echar spray en la cabeza. Le voy a maquillar, le voy a maquillar, sí, y lo maquillo y le pongo el polvo en la cara y le quito las ojeras y le pinto los ojos por abajo. Bueno, pues mira, yo te doy la mano para que no te caigas el prosenio para allá, porque si yo no te cojo, si te poní para él. Eso no es verdad, eso sí es verdad. Mira, estás sacando los trapos suficientes. Nosotros estamos trabajando casualmente acá, el compañero Felo, Maca y yo en la obra nueva de Alexis Valenda. Yo estoy loca por ir. Dime cuándo quieres ir y por allá te esperamos con los brazos abiertos. Bueno, yo quiero ir este fin de semana. Bueno, después va otra vez. Mira, mira, ¿por qué? Porque este fin de semana va a estar Alexis haciendo el doble del personaje con Alexis. Oh, ya, ya, ya. Va a estar Alexis este fin de semana. Vas a estar tú este fin de semana. Ah, sí, voy a estar yo. Voy a estar yo este fin de semana. Exacto. Y Verónica. Y Verónica. Y bueno, Vladimir Escudero, el afroamericano que trabaja con nosotros. Que es el único que no tiene doble. Siempre que vayas lo vas a poder ver. Pero de verdad, la otra mascarilla, la gente, mira, yo no hice este fin de semana que pasó. Y a mí las personas me escribían y me escribían mensajes muy bonitos de lo que había pasado en el escenario. O sea, hay dos elencos que no es que este elenco y este. No, no es que todos los intercambiamos. Yo he hecho la obra con Felito, la he hecho con Alexis porque hace mi esposo. Entonces, por eso lo peino, por eso le pongo, para que no salga ridículo. Pero bueno. El personaje de la abuela lo hace Rosa Paseiro y Verónica López. El personaje de Maritza lo hace Dianelys y Carmen Deysi. Y el personaje de Aurorita que es el que comparto Claudia Valdés y yo. Y sabes que pasa también mucho, mucho en la obra, que las personas repiten. Repiten la obra. Es impresionante como las personas repiten. Hoy van con su pareja, pero después llevan a... Bueno, Jenny repitió. Ahí está Jenny. Pero Jenny fue con Ángel o con el amante. Jenny fue con Ángel. Y después... Mira. Ángel sabe lo queremos. Jenny fue con Ángel y después fue con su mamá, con Ángel, con la suegra y su suegro. Mi tío y Arely han ido dos veces. Mi mamá y Jan han ido dos veces. Pero eso toca un poquito más de cerca. Pero hay muchas personas que van el viernes y repiten el domingo, por ejemplo. Muchas. Porque es una comedia que te mueres de la risa. Bueno, pues... Muy simpática, pero... Me encantaría. Esta actividad te encantaría. No, dime sí o no. Bueno, sí. Sí. Bien. Perfecto. Ahora cuando termines nos ponemos a... Nos ponemos a... No, de verdad, en serio. No, en serio. Y las personas que no han ido, viernes y sábado, 8 de la noche, domingo, 5 de la tarde, en el Teatro Trey. La otra marcarilla es la obra... La obra maestra de todo lo que ha escrito Alexis Vardé. Esta es como la... Es la maduración de todo. Ya. De verdad, ¿verdad, Felo? No, para mí sí. A ver sí. Para mí... Y sobre todo la aceptación que ha tenido de público. No, no, no. Yo me tiro foto con él dos veces y le deje, que es raro. No es que yo vine. Ah. Sí. No es que soy oco. Es verdad. Sí. Entonces, de verdad, en el Teatro Trey, señores, esto va a estar el tiempo que, bueno... ¿Qué ustedes decían? Mientras el público vaya a ver la obra, estará ahí viernes, sábado y domingo, Diana. Ya saben. Este fin de semana ya te comprometiste conmigo. Es que llevaba... Me había encontrado a Claudia y lo habíamos hablado. De hecho, ella me había comentado para ir un día, pero se complicó la cuestión. Así que llevo en ese track de ir un rato. Pues te esperamos el fin de semana por allá. Pero te esperamos dos veces por allá. Perfecto. Oye, porfa, si me buscas a mi primo, que está ahí... Ya llegó. Ya llegó. Oh, ahí está mi primo. Mira. ¡Eso! Llegué, llegué, llegué. Venga por aquí. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo es que? Hola. Te voy a dejar en sustitución parlamentaria aquí. Mira, mira. En lo que llega Ramonín, mira, mira. Mira lo que dice por aquí. Y lo va a decir. La obra súper bella. Qué actuaciones. Y Dania Valenzuela dice. Te ríes mucho, pero también hay lágrimas. Nos encantó la obra. Bueno, no hay comedia sin drama ni drama sin comedia, como tú comprenderás. Piti, siéntate acá al lado de Diana. Voy para allá. Mira, Diana. Piti. Por aquí, Diana. Encantado. Un placer. Ya me he enterado hoy en la mañana. Las promociones de la Casa de Mata. Bueno, qué suerte. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Te quiero. Cuéntame, qué lindo estás hoy. ¿De dónde vienes? Sobre todo, vengo a trabajar. Se nota. Pasado el día entero trabajando. Cuéntanos. Pero vale la pena, vale la pena. Vale la pena. Trabajar en lo que yo estoy haciendo me da mucho placer. De verdad, estar con mis viejitos del Miami Lakes Adult Day Care y Paradise Social Club Adult Day Care es un placer que no viene en comparación con nada. Es un lugar que, son dos lugares, perdón. Uno en Hialeah y otro en Miami Lakes, que lo único que dan es alegría. Es alegría. Llegas allí, hacemos fiestas, tenemos rifas todas las semanas. Tenemos actividades culturales, tenemos actividades de handcraft, de las manos. Manualidades. Manualidades. Entre el español, que se me está olvidando, el inglés que no sé nada. Pero bueno. Pues canta. ¿Cuántas veces vas a cantar a ellos? Yo le hago charlas a ellos los miércoles y los jueves. Pero cantan también. Y también les canto y a veces celebramos. Aunque yo te conozco a ti, que por cantando, no por la charla. O sea, celebramos muchas fiestas, celebramos cumpleaños. Vamos de excursión, que en estos momentos no podemos ir de excursión a ningún lado, porque nos vamos a desmayar todos, porque hay un calor que es soportable. Ay, sí, sí. Pero sí, ahora ya para octubre, ya hacemos la fiesta de la hispanidad. Después, en noviembre, hacemos la celebración de Thanksgiving. Después, en diciembre, hacemos... Y Halloween también lo hacemos. Halloween también lo hacemos. Ellos lo disfrutan muchísimo. El último Halloween. Ellos disfrutan todo. Pero son dos lugares que, de verdad, la pasamos tan bien, la pasamos tan bien. También tenemos la opción de que Miami Lakes, tanto Miami Lakes Adult Day Care como Paradise Social Club Adult Day Care, tenemos dos formas de pago. O sea, puede ser privado, el pago privado, si tú necesitas estar, por ejemplo, una semana trabajando full, full, full todo el tiempo y tienes algún familiar en casa que quieres que se quede solo, pues podemos contratar por una semana los servicios. Nosotros los recogemos, los llevamos a desayunar al local, ahí mismo meriendan, ahí mismo almuerzan, ahí mismo hacen todas las actividades y después los reunamos a la casa. Y el staff de trabajo de los dos locales es, como voy a decir yo, de esas muchachas, de esos muchachos que trabajan con nosotros, que son espectaculares. La atención personalizada para que se sienta como en casa. Es lo más importante de todo. Ahí está el teléfono, 305-934-8770, 305-934-8770, es el teléfono que usted debe llamar. Por aquí estaba preguntando a una persona que si los seguros médicos cubren ese servicio para los... Lo explicaba, tenemos dos formas de pago. Una es el pago privado y el otro es un programa federal que se llama Long Terminal Care o Cuidado a Largo Plazo, que si usted tiene Medicaid probablemente tenga ese programa y no lo sepa y a lo mejor se le puede activar. Nos llama, 305-934-8770 y siempre, siempre, siempre va a tener una respuesta a su pregunta. Muchas gracias, Peti. ¿Cómo está? Qué feliz estoy. Peti. Ya, ya, ya. Sí, ya. Sí, ahora ya. La Peti está cada día más cansado. ¿Tú conocías a Diana? Sabía de su existencia, sabía de su trabajo porque bueno, en este mundo todo... ¿Has escuchado a sus canciones? Yo tampoco nunca la había visto personalmente. Yo sí los conozco a todos. Obviamente. No, claro, que todos te conocemos a ti. Y todos te conocemos a ti por persona. Claro, eso también es que yo siento como... Ahora ya se me está pasando el nerviosismo que estoy así. Como que ya, quitando. Bueno, yo bastante, pero... Porque es que yo a todos mis menores disfruté tanto... ¿Te he escuchado? Y los admiro a todos su trabajo. Así me siento muy agradecida y muy honrada que me hayas invitado. Una hora es que le hagas las gracias. Nosotros somos el igualado. Y te miramos a ti. Yo te voy a dar las gracias, pero no me puedo enfocar yo misma. Yo no tengo que comprarme un despedido a esta niña para hacer un despedido. Diana, ¿qué le dirías a esta niña que está sentada al lado mío aquí? ¿Qué le diría a esta niña que vamos a ver que eres tú? Uy, me parezco a mi hijo. ¿Qué le diría? Tú sabes que... No sé, yo creo que qué me diría ella a mí. Es lo que yo siento que sería lo mejor ahora mismo. Porque yo... Yo viví una infancia muy especial y muy linda. Que se la agradezco a mis padres. Se la agradezco a mi familia. Ahora que yo soy madre, valoro. Estoy como en la parte de esa. Me oigo yo diciéndole a Marcel. Porque cuando yo era niña, yo digo, ¡ay, Dios mío! ¿En qué momento pasó esto? Y yo ahora valoro tanto todo lo que hizo mi mamá. Todo lo que hizo mi papá. Todo lo que hizo mi abuela. Mi abuelo. En mi familia se trabaja como en equipo. Es mis tíos, mis tías. Así que no sé qué me diría ella. Ojalá haya... Estemos logrando lo que tú soñaste. Y sigamos logrando lo que tú soñaste ahí parada en ese espejito. Es lo que yo le diría. Diana, antes de que siga. Por acá, Oscar está preguntando. Oscar Sánchez Vega dice, ¿y ya hablaron del Grammy que tiene con Pablo Alborán? Bueno, no tengo el trofeo. Pero tengo una nominación. Que para mí esa nominación es un premio totalmente. Pablo Alborán es un artista que fue la banda sonora de mi vida como por dos años. ¡Wow! Pero literal. Fueron dos años que yo me levantaba y oía Pablo Alborán, Pablo Alborán, Pablo Alborán, Pablo Alborán. Y esta cosa de quizás yo lo hice tan consciente y me lo imaginé tanto, me lo viví tanto, que la música también me regaló conocer a Pablo Alborán. Y no solamente conocer a Pablo, sino escribir dos canciones con Pablo Alborán y que fueran las dos canciones que fueron sencillos de su disco. Y una de esas canciones fue nominada el año pasado a Mejor Canción del Año, en la categoría Mejor Canción del Año, los Latin Grammys. Entonces fue mi segunda nominación como compositora a los Latin Grammys. ¿Qué? No ganamos, pero yo, para mí yo gané. Totalmente. Una combinación, ya, ya, ya. Totalmente. Gané en experiencia, además gané un amigo. Y estas dos canciones yo siento como que nosotros nos desquitamos ahí en el estudio. Yo me quitaba los zapatos para escribir y me decía, quédate así sin zapatos. Esto me crea una imagen que ahora. Y yo, sí. Y entonces, no, porque yo sentí el sí. Y bueno, como todo, le hicimos una cadáverse ahí. Y salieron estas dos canciones. Se llama Si hubieras querido y Hablemos de Amor. Un pedacito, por favor. Hablemos de amor, del sol en tu espalda, del sueño que tarda, encontrar la mañana, ser tu despertador. Hablemos de amor, del beso en la frente que llama a la suerte y avisa que está todo mejor. Ay, por favor. Son cadáveres. Ahí lo tienen que oír por Pablo. Yo cuando oí, a ver, yo escuchar a Pablo en un, escuchar a un artista en un disco, tú dices, ya como profesional. Es como ustedes que ven una película y tú dices, aquí cortó y aquí, y aquí, y esto, sí, porque aquí mira como él miró, oye, mira, no tenía la misma posición de la mano, ¿no? Entonces, un músico es como, oye, me tienen 30 libras de autotune y está eso ahí, ahí no cantó nadie. No, no, tú cómo vas, te vas viendo los trucos, ¿no? Pero de repente oyes a este hombre y tú dices, esto parece que es una, que no es real. Y de repente vas a un concierto y lo tienes delante de ti y tú estás oyendo... El disco. El disco. Pero también estás en un concierto y dices, que estoy demasiado emocionada, no puede ser. Ya cuando lo tienes delante de ti en un estudio, que ahí es como, de verdad, estás totalmente desnudo, tu alma, todo. Y ese muchacho se mete a grabar, no te puedo explicar, aquello era una, es una maravilla, es un gran, gran intérprete, es un gran músico. Y me disfruté muchísimo haber escrito con él esas dos canciones. ¿Y cuál es la otra? Se llama Hablemos de Amor y la que fue nominada a los Latin Grammy se llama Si hubieras querido. Y un pedacito. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos contigo, hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. No me digas que tú escribiste eso con Pablo, yo no lo sabía. Sí. Me gusta tanto como cada vez que la escucho. Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amiga y mirar si nos hemos querido. Sí. ¡Ay, qué lindo! Yo creo que hay canciones que andan por ahí que no sabemos que tú estás detrás de eso. Pues sí. Pero tú sabes que es muy lindo para mí el trabajo de composición y es algo que yo como que maxicé en estos años que no saqué canciones mías. Fue escribir para Pablo, escribir para el mercado asiático. ¿Asiático? Sí, pero bueno, en inglés. Ajá. Pero fue interesante, es interesante también. Es como un trabajo medio de psicología, ¿no? Es sentarte con alguien y que tú vas a entrar en el mundo de esa persona por un término de tiempo para tratar de descifrar qué es lo que esa persona quiere decir en ese momento. Es como un trabajo de dos. Es que tú, que tú, ay, yo no lo diría de esa forma o cómo, qué piensas si lo hacemos así o esta armonía que no sea siempre tan triste. Es interesante. Me gusta mucho y me causa una emoción muy grande escuchar canciones de las que formo parte, escucharla por otros artistas. Hay una canción, otra realidad, yo la pude cantar con Omara Portuondo y Omara la cantó en un disco que hizo hace, en el año 2015. Ella hizo un disco de canciones, escogió como muchos boleros y escogió una canción mía que se llama Otra realidad. Y a mí, yo estaba viviendo ya en Puerto Rico, pero a mí me causaba mucha emoción porque ella cada rato me decía, ¿pero eso lo escribiste tú? Y yo, no, sí, Omara. Y yo, de verdad, como, 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 oye, como cuando mi época. Y así, ¿no? Y para mí fue un momento muy lindo, lo produjo el maestro Alain Pérez. Y es el momento que recuerdo con mucha gratitud. Que qué lindo tener la edad de Omara y estar todavía sentada en una sillita cantando en un escenario. A mí me gustaría que eso me, que la vida me diera esa oportunidad. Repite lo que todo lo que tú. Claro. Repite y pongo un camarón. Pero si naciste en rueda. No, 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 no. Ella está sentadita. No, no, no. Sentadita, sentadita, sentadita. ¿No? ¿No? Ay, allá un ferro. No, 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 no. No, 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 no. Es de la generación anterior a... No. Dos generaciones anterior a... Qué dramático. O aquí, que fui a ver un show de... Yo soy súper fan de Elena Burque. Nuestros padres tuvieran ahora noventa y tantos años. Ajá. Sí, noventa y seis. ¿Puede ser? Yo soy súper fan de Elena Burque. ¿Elena? Me encanta. Sí. Es decir, yo, de ahí, esa es como, yo escribo todo de oír eso. Y fui a oír un show, fui aquí a hacer un show de Malena. De... A Lenita, que es mi amiga, que le mando un beso, que la quiero y la admiro profundamente. Y me disfruté. Además, con tan buena suerte que el día que fui a ver el show de Malena, Malena estaba haciendo un homenaje a la obra de Elena. Es decir, todo lo que Malena cantó fue la obra que Elena hizo muy famosa, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me sabía todo. Me lo canté todo. Me emborraché aquello. Yo era, y lloraba, y yo decía, yo no lo puedo creer que yo estoy viendo a esta mujer estar así aquí. Qué belleza de conciertos, qué clase de artista, qué épocas tan lindas. Me hubiese encantado haberme disfrutado ese tiempo como artista. De así, de los artistas, ¿tú sabes? Del respeto al escenario, del respeto a los músicos, el respeto al público, el respeto a tu obra, el respeto a lo que tú entregas. Y yo eso me lo disfruté ese día de ese concierto de Malena. Nunca se lo pude decir, así que porque tomé de más. Y como yo me sentía que no estaba preparada para decirlo como ahora, pues aquí lo dejo en testimonio. Qué show tan lindo y para mí fue un placer enorme haberme disfrutado a Malena Burke en vivo. Ah, Malena. Aquí, sí. Mire, yo voy a hacer un comercial porque evidentemente yo me estoy quedando sorda. No escucho. ¿Ok? Pues si me puedes ayudar, no, no escucho. Pero eso está, eso se descubrió hace días. Sí, que iba a decir que es la noticia vieja. Esa noticia es vieja. A lo mejor es verdad que me estoy quedando sorda. Sí, eso es viejo. Pero no escucho. Así que bueno, si usted tiene algún problema como el mío, ahí está mi doctor. Ve a verte eso. Ahí está mi doctor, Raúl Peñalbert. El número 954-251-1175. Si usted quiere un buen doctor primario como el mío, ahí está el doctor Raúl Peñalbert con más de 20 años de experiencia. Y además la relación del doctor-paciente es única. Pero eso es en el 954-251-1175 con mi doctor Raúl Peñalbert. Y si Jan está hablando, no lo escucho. Entonces, mira, ¿y te gustaría, Diana, cantar como un pedacito de alguna canción de Elena? Sí. Sí. Que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar. Que ninguna palabra voy a pronunciar. Que si huele yo te repito. No, mi amor. Los recuerdos no me dejan aceptar. Te fuiste solo. Y no era la hora, mi amor. Ya no quiero pensar más. Todo lo que yo sufrí. Ya no quiero pensar más. Que te fuiste desde aquí, mi amor. Vamos, 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 vamos. ¡Eso es! Alexis Hernández, Diana, pero tú heredaste la clase de esa época de oro de nuestra música. ¡Wow! Eso es, eso es. ¡The verdad tiene toda la razón! Diana, Miami es un lugar que hay muchísimos lugares donde ir. Pero a veces, y no conocemos todo. Y cuando uno va a un lugar que le gusta, lo mejor que hace es recomendarlo. Y a nosotros nos pasa eso con Don Domingo. Don Domingo es un restaurante que está, ellos tienen tres. Yo exactamente, ahí está, no sé si se ven bien, los lugares donde los tienen. Tienen uno en la 40 y la 107. La 108 y la 40. En la 40 tienen otro en la Por Agüey. Bueno, mira. ¿Y la carnicería? ¿Y la carnicería? La carnicería con el bakery y además, mira. Y el patio de la casa también. Aquí también lo traen. Aquí también. La carne que te puedes comer en este lugar, en Don Domingo, es una maravilla. Son cortes de carne argentinos. Nosotros lo hemos probado y comprobado. El restaurante es precioso, cocinan riquísimo. Ok. Riquísimo. Y mira a ver, si te quedas cerca de la 40. De hecho, yo estuve ahí hoy con mi hija, con mi nieta, con mi madre. Bueno, almorzamos ahí divinamente. Me tuve que comer la carne de todo el mundo porque nadie comió el quinto. Sí, además de quinto. Con una pena. Me tira, todo el mundo comió. Como no me dejan nada. Todo el mundo se la comió. Y después con el postre final. Mi tío, después que sale de Don Domingo, mi tío va a Dani Skin Care porque además hacen masajes reductores. Así que yo creo que esta parte de acá, mi tío necesita mucha ayuda de Dani Skin Care. Pero si usted quiere hacerse, poner las extensiones de pestañas, hacerse una buena limpieza de putin. Muchísimos procedimientos que hacen en Dani Skin Care. Ahí está, 786-757. Ahí está, 3693. Pero siempre le invito a que entre en su página de Instagram para que veas todos los procedimientos que hacen, todos los productos que utilizan ahí en Dani Skin Care. Y también hay otro lugar que a nosotros nos encanta, que sabemos que el trabajo que hacen es excelente. Y ese es el salón de Olga, Olga Nicole Salón, esa dominicana que hace estos cambios en el cabello que te lleva a rubio sin dañarte el pelo. ¿Cómo? Sí señora, porque ella trabaja. Pregúntale, mira. Aquí está. Colorimetría. Ella hace colorimetría. Yo era, mira atrás, nera, 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 nera. ¿Este eres tú? Ese soy yo. Ese es. Y me hizo mi cabello rubio, por eso fue un día que yo conmigo. Hace seis meses. Hace un día de año nuevo. Y dije, quiero ser rubia. Y lo hizo posible, hola. ¿Hace cuánto meses? ¿Hace que estar? Hace como seis meses. Ya, fue. Un poquito más, ya o más. Fue para diciembre, para recibir el año nuevo. Exacto, hace un poquito más. Y señores, tener una salonera es como tener un médico de cabecera. Hay que tener uno de cabecera. Que conozca tu pelo, que sepa, porque la gente se piña con quien sea. Es verdad. Que hace lo que sea. Y al final de cuentas va a un sitio que sabe lo que tiene que hacer. Y dice, ¿y en qué patio te arreglabas tú la cabeza? Como mujer dominicana, yo sí se lo digo, tenga su salonera de cabecera. Muy bien, Luma. Es muy importante, sí. Mira, yo estuve por allá, fuimos, fui Jan, Ire y yo. Tiene un barbero también, que es genial. Jan pasó por ahí, Ire también le hicimos el corte de pelo. Y yo me hice un tratamiento para la hidratación del pelo. Y este viernes regreso con otro tratamiento que me voy también para Olga Nicole Salón. Así que ahí usted también está invitado. Ahí está, 786-317-6194. Y, Giselle, ¿cómo es que tú dices? Si quieres, ¿cómo es? Si quieres, sin dolor, sin cirugía, 5, 6, 20, no juegas, se critica de la lía. Además, el salón es súper grande y la atención, bueno, ya sabes, 100% garantizada, porque ahí está luz. Luz. La dominicana. Oye, ustedes ni tienen a nadie que quite el dolor de las manos, porque Ramoncito y yo tenemos las manos coloradas. De todos los trastas. De con la licor y la manozazos para no coger las croquetas. Para no coger las croquetas. No, 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 no. ¿A ti te gusta las croquetas, miren? Sí. ¿Vamos a probar todas las croquetas? Ya vamos para allá, a probar todas las croquetas. Viene para acá, suelten ustedes las croquetas. Y hay flan y todo. Sí, sí, hay flan. Diana, te lo estoy cuidando, miren. Es chiquillo. Ahí está, vamos para allá ahora a comernos todo eso que está ahí. Mira, pero si usted quiere comprar una buena casa, hay esta casa nueva Realty Core, pero si quieres venderla también nos puedes llamar 786-312-7682 o 786-312-3240. Si quieres vender tu casa y no sabes qué hacer, llama a estos números, cualquiera de los dos números, y ellos te hacen un estudio totalmente gratis y te ponen en venta tu casa. Pero si quieres comprar, también los puedes llamar a ellos, porque dice que ya está bajando un poco el mercado. Así que ahí está. Casa nueva Realty Core. Guau, mira lo que escribe por aquí. ¿Conoces a esta persona? Mirta La Bastida. Un honor ver a mi hija con este elenco de maravillosos actores que tanto admiro y disfrutamos. Mi respeto y admiración. Ay, Dios mío, gracias. Pero si usted tiene una hija... No hablábamos antes de venir para acá, por eso yo creo que venía así, bueno, yo venía tan nerviosa, creo, porque realmente les reitero, para mí, yo me los disfruté a todos, en mi familia también, entonces para mí estar acá como cubana y como artista joven, estar con ustedes, me da mucho honor y me da mucho placer. Y mi mamá me lo venía diciendo. Hicimos como un recuento así de todo, ¿no? No, mi mamá, mi papá, así que le voy a dar mucho placer. La has pasado bien. Sí, 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 sí. ¿Le recomiendas, le puedes recomendar a Leonie que la va a pasar bien? Claro. No, en serio, porque es que escriben muchas personas. De verdad, tanta gente pide que yo le pide a Juliette, los dos. Piden a los dos. Y se pasa muy bien, no pasa nada aquí, se bebe, se come, todo. Se llora. Se llora. Ave María, yo no lloraba hace tanto. Sí, por Dios. Ya, mira, nosotros tenemos cubanos emprendedores que nos ayudan a hacer el regalo a nuestros invitados y este es el caso de estos jabones que hace Belkis. Este jabón es de miel y Belkis lo hace en su casa. Usted que nos está viendo puede llamar al número que está en pantalla, 786-316-5636 y puedes pedir el tuyo. Lo puedes pedir de café, de leche de cabra, de cúrcuma, de miel, para un evento, para lo que tú quieras. Ahí están estos jabones que los hace Belkis. Y este es el tuyo y es del mío. Ay, gracias. Qué lindo. Además, qué bonito. Es como una flor, ¿verdad? Sí. Está bellísimo. Sí. Esto son las velas que hace Fragrance Light y esta para ti es de café. Huele para que veas. Son velas 100% orgánicas. También puedes llamar al 786-650-6768. ¿Viste qué rico? Es café café. Tú sabes que yo... Yo lo siento aquí, te lo juro. ¿Sí? Lo siento aquí. Yo soy una, pero, ferviente... Café inómalo. Pero, pero mal. Ni, te estoy hablando nivel... Ya. Nivel donkey. No, pero mal. ¿Sabes? Por cierto, era un cafecito. No, ya, a esta hora no. Pero me gusta mucho el café. Y como viví también tanto tiempo en Puerto Rico, en Puerto Rico se toma un café sabroso. Mmm. Y yo aprendí, me lo quedé y me tomo y me preparo y de todo. Pues ahí tienes tu vela de café gracias a Fragrance Light. Y este, gracias a Neya Crafty, que como siempre les digo, usted quiere personalizar lo que usted quiera. Gorras, tazas, t-shirts, lo que usted necesite, ahí está, 786-420-1205. Este es para ti. ¡Ah! ¡Qué bello! Este es para ti. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ay, gracias! Mira, Junel. Junel Suárez, que dice la foto. ¡Uuuu! ¡Qué linda! Por Dios, es una diosa. ¡Ay, muchas gracias! Esta es cortesía de Neya Crafty en Ayuda. Usted puede personalizar lo que usted necesite, ahí en Neya Crafty. También los puede encontrar en Instagram. ¡Qué bello! Un besito, un besito a Carlos Legra, que está conectado, que fue con nosotros, estuvo con nosotros en Punta Cana. Y todas esas personas se han quedado muy, con una amistad muy linda entre nosotros. Besitos, Carlos. ¡Besitos! Diana, pues, una vez más, muchas gracias por estar aquí. La hemos pasado súper bien. Hemos disfrutado mucho. Yo lo he disfrutado muchísimo, de verdad, porque además, siendo tan joven, tienes una carrera... Lo de joven, me encanta. De verdad, eres muy joven, eres muy joven y tienes una súper carrera. Y, como mismo decía Dianelys, ¿sabrá Dios cuántas canciones nosotros escuchamos y tú estás detrás de eso? Es así. Me gusta mucho. La música me ha dado las alegrías más inmensas. Me ha hecho llorar también mucho. Me ha hecho arrancarme los pelos, enfurecerme. Pero bueno, esa es la vida. Entonces, la música es mi vida, totalmente. Y gracias a la música he conocido a personas maravillosas en la vida. Gracias a la música me he enamorado. Gracias a la música tengo a mi hijo. Y gracias a la música estoy aquí. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y todo lo que se pierda por ahí, donde vaya a estar Diana, nos lo hace saber. Sí, por... Porque las personas, evidentemente, te quieren muchísimo. Todavía tenemos aquí en YouTube 1.300 personas conectadas todavía. Aquí tenemos casi 200 en pleno. Muchísimas gracias y ojalá, si no han visto el video con León, que puedan pasar por mi canal de YouTube, que lo vean, que lo compartan. Es una canción que escribí a esa segunda oportunidad, que se le da a algunos amores. Y si por alguna razón esa oportunidad ya no sirve de nada, es mejor recordar un amor con un buen sabor, recordar los momentos felices y recordar lo rico que fue bailar con esa persona en algún momento y alguna etapa de la vida. Esa canción la escribí pensando en ese tipo de amor. Yo. Así que... Y un pedacito... Yo, no, recuerda la promesa, ¿eh? Que lo voy a decir después cuando termine el programa. No. No, un pedacito de la canción. No, yo sé lo que dicen. Sí, claro. Pero es la fortuna. Yo soy el más viejo, pero me atrasé muy bien. Sí, pero es la canción de la fortuna. Ya la fortuna. Yo también. Yo no soy vieja, pero me encanta. Ah, me equivoqué la canción. Pero eso va a ser. Yo no me quedo con cada caricia, a tu mano la brisa de abril. Me quedo aquella canción que bailamos, nos enamoramos así. Me quedo con tu sonrisa y el brillo en tus ojos, me quedo por ti. Me quedo si me lo pides, amor. Me sobra el valor y no sé quién te amará después de mí. ¡Eso! Mira, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo vaya, esto siempre lo repetimos aquí, todo el mundo vaya al canal de YouTube de Diana Fuentes, suscríbete, dale ahí a la campanita, suscríbete, que eso es muy importante para ella, para su música, para su canal, para que crezca. Y para que puedan también estar pendientes de toda la música nueva, de todo lo que estamos preparando para lo que queda de año y para el próximo año con el favor de YouTube. Y para que vean otra vez toda tu música, porque hay personas aquí que a lo mejor no sabían que ahí la podían ver, que la podían encontrar ahí. Vamos a disfrutar ahí, vamos a ponerlo todo el tiempo. Ay, yo mañana y me estoy poniendo cosas. Bueno, ¿me prestas? No, lo tengo yo, se lo tengo que quitar a los niños. Ah, ok. Ya. Porfa, escoge cualquier lugar de la pared donde tú quieras, escoge el color que quieras y escribe lo que tú quieras. A ver. No, dime tú que está en tu casa. No sé. Por acá, por el televisor. Mira, 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 aquí, mira. Ok. Tengo aquí todo el. Pues, de verdad, en lo que Diana escribe, quiero darles las gracias otra vez a todas las personas que han estado conectadas en Facebook y en YouTube, todos esos mensajes tan bonitos. Entonces, ustedes se han disfrutado muchísimo esta charla, esta descarga con Diana Fuentes y nosotros también. Ay, sí, por favor. Mucho, mucho. Además, como le acabo de decir, tan joven, con una carrera tan linda que tiene Diana Fuentes y es un honor para nosotros que haya estado acá en la Casa de Maca. Con esa clase, con esa dulzura, con esa voz. Con ese talento. Con ese talento es un ejemplo de mujer, de cantante y de todo. De todo, Dianita, de verdad. Ay, gracias. Y se llama igual que mi madre. Mi madre se llama Diana. Verdad que sí. Diana. Sí. Verdad que sí. A ver. Gracias a Maca y a todo el equipo, todo mi amor. Esta es bien. Gracias a ti una vez más. De verdad que sí. Muchas gracias. Vengan para acá. Y qué bueno que hacía. Ay, ya, Ima. Sí. Ahora vamos a comer croqueticas y pastelitos y flancitos. Gracias a mí también. Que lo salga. Que lo he aguantado las manitos ahí. Tienen las manos rojas. Ustedes se han portado muy malos. Muy malos. Se han portado muy malos. Qué raro. Tramoncito nunca hace eso. ¿Verdad? Y cuando está con Falito tampoco. No. Él es de poco apetito. Oye, nos vemos el jueves a las ocho y media. Gracias una vez más por estar ahí. Gracias, Diana, otra vez. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a mirar. Vamos a probar las croquetitas. ¡Jámonos! Vamos a probar las croquetitas. Ay, tan linda, por favor. Esto está malísimo. Qué rico. Esto está malísimo. Sabroso. Esto está malísimo. Que es para nublar desde la casa de Maca. Porque somos Miami TV. Porque somos Miami TV. Porque somos Miami TV. Porque somos Miami TV. Yo sí sé que es lo que tiene Miami. Que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami. Y está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami. Que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami. Y está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami. Porque somos Miami TV. Porque somos Miami TV. Porque somos Miami TV. Como en casa. Como en casa. Nuestros dos centros están operando a plena capacidad. Ofrecemos cuidado personal, transporte, comidas, juegos, talleres y fiesta con música en vivo y los artistas que ustedes conocen. Usted tranquilo que ellos... Están como en casa. Recogemos en Hialeah, Miami Lakes, Miami Beach y ahora también en Weston, Pembroke, Pines y Viramar. Como en casa. Como en casa. Como en casa. Como en casa. Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante. Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.